¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Ideas Trascendentes, donde hablamos con personas muy interesantes acerca de las ideas que habitan en su mente, en su vida y en su profesión. En esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial. Su nombre es Susana Vargas. Ella es diseñadora de la comunicación gráfica. Le doy la bienvenida a Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien Miguel. Hola a todos. ¿Lista ya para platicar un ratito, Susana? Sí, claro, claro, claro. Estoy muy contenta de estar aquí y pues ya lista para lo que me quieras preguntar. Perfecto. Pues antes que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero te la pases muy a gusto. Y pues vamos a comenzar a platicar un poquito de tu vida, de tu carrera. Ok. De lo que te dedicas. Está muy bien. Perfecto. Bueno, pues primero me gustaría entender una parte de cómo hiciste la elección justo de esta carrera de diseño de la comunicación gráfica. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para irte por ese lado? Pues mira, esta, bueno, esta historia que te voy a contar ahorita, yo es como un ejemplo ahora para los chavitos que les llego a dar clases o alguna plática o... Me gusta contarles esta historia o esta partecita de mi vida porque yo no empecé a estudiar diseño gráfico. Yo cuando terminé la licenciatura había tantas ideas en mi cabeza, no sabía qué me iba a dedicar, no sabía qué quería hacer. Y entonces hice examen en la UAM Azcapotzalco y hice un examen para economía y me quedé ahí. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve la idea de que quería hacer algo como crear, pintar, dibujar. Pero siempre me metí a la idea de que eso es muy caro y los materiales y las pinturas y la cámara y el papel para imprimir la fotografía. Todo eso pues es material muy caro. Entonces, como yo trabajaba, pues me dio miedo, me dio miedo enfrentarme como a esta parte del dinero y decidí hacer un examen para la universidad y me quedé en economía, que era un área que yo ya llevaba en la prepa y me gustaba, me gustaba la economía, pero no me apasionaba. Entré a economía en la UAM y estudié dos años de la carrera. Y estudiando dos años me di cuenta que no era lo mío. Lo hacía yo por seguridad, porque mi papá me había comentado que si yo seguía estudiando como esto, como él era burócrata, me dijo mira, yo te puedo conectar y te puedo dar trabajo ahí con algún conocido, te puedo meter. Entonces era, bueno, esa era la tirada de él, como darme un trabajo seguro en la vida, o sea, tener ya la seguridad de que iba a tener mi salario y que iba a salir de la universidad y casi casi que iba a entrar inmediatamente a trabajar. Pero, pues no, la vida no era eso para mí, yo no era nada feliz con la economía y entonces dije me voy a aventar, voy a hacerlo, ya veré en el camino qué pasa. Hice el examen para pasarme de carrera, que así se le llama la UAM, o sea, es un examen sin perder la calidad de alumno dentro para hacer tu cambio a otra carrera. Y era pues el cambio abismal, o sea, de economía, diseño gráfico, pero bueno, no me importó y yo estuve ahí, lo hice un año, no me quedé, lo hice otro año, no me quedé, tres, hasta la cuarta, cuarta oportunidad. Ya ahí en control escolar, ya me conocí, el señor me dijo, no, ya, si ya no te voy a dar la hojita esta, porque tú, o sea, no, no, no te quedas en el cambio, ¿no? Haces un examen como si fuera admisión nuevamente y entonces empiezas de cero. Y resulta que si de yo voy y le digo al señor, ya vine, es la última vez que lo intento, me quedé y entonces ellos revisan así en las hojas, ¿no? Y me dicen no, pero yo algo me decía que ya era como mi momento, entonces me estiro y veo así como de distancia de aquí que yo estoy contigo y veo su libreta y no sé cómo los ojos llegaron hasta allá y pude alcanzar a ver mi nombre. Y le dije, oye, ese es mi nombre. Ah, es que no te entendí, me dijo. Y tú eres Susana Vargas? Le digo, sí, Susana Vargas Rodríguez. Ah, sí, te quedaste. Entonces yo, pues obviamente fui la más feliz. Esa fue como mi entrada en diseño gráfico. Empecé a estudiar ya tarde, entré a la universidad a los 25 años, porque yo ya llevaba, pues, unos años ahí, como te comenté, en economía. Entonces entré ya a los 25, pero yo era la más feliz. Obviamente en economía estuve reprobando y reprobando y metía materias y me salía y no iba muy inconstante porque no me gustaba, no me apasionaba. Pero cuando descubrí el diseño, o sea, me súper encantó. Sabía que era lo que yo quería estudiar toda mi vida, toda mi vida lo quise hacer, pero por miedo, pues no me aventé al principio. Pero también mira, todo llega a su tiempo y es como les digo a muchos hijos de amigos míos que están ahorita de que quieren entrar a estudiar y que sus papás quieren que estudie cierta, bueno, cierta carrera. Yo les digo ni los presionen. O sea, todo llega a su tiempo. Yo afortunadamente, pues he sido muy bendecida porque acabé la carrera e inmediatamente empezó a llegar el trabajo. Nunca reprobé una materia en diseño. O sea, ahí sí nunca este nunca reprobé. Nunca faltaba clases. O sea, yo creo que cuando tienes ya la pasión y la vocación de algo que te encanta. O sea, ves cómo ves cómo estando ahí, pues si de repente no tenía yo todo este el material o el dinero que me pedían, pero yo veía cómo me las arreglaba. Ya sea que mi hermana me diera este una cantidad más de dinero o un amigo me decía bueno, yo te comparto mi material, no pasa nada y así me fui. Pero este esa fue mi entrada a estudiar diseño gráfico. Esto que mencionas se me hace bien interesante porque creo que muchas personas justo tienen como esta idea de que si ya van muy avanzados o si ya están muy grandes y están estudiando lo que ya se dieron cuenta, que no les gusta, que realmente la elección de una carrera en esta sociedad es casi ponerte ya. Es que es creo que más pesado todavía que casarse. O sea, prácticamente como lo que estudias o al menos así te lo pintan, no? Si lo que estudias es de lo que te vas a morir, o sea, nunca vas a dejar de ser lo que estudias y por eso mucha gente, ya sea por presión de la familia o presión de la misma sociedad, no se atreve a veces a dar el salto y encontrar pues eso que le llama más la atención, no? Sí, sí, yo creo que eso te va a hacer disfrutar la vida y ser pleno y además ser el mejor en eso que te gusta hacer. Porque sí, cuando yo se los comenté a mis papás, pues sí pusieron no el grito en el cielo, porque mis papás son súper este, pues entienden, no sé, me comprenden y siempre me han apoyado. Este, pero sí como que a mi papá les acóndola como diciendo esta ya no, los papás no, esta ya no quiere estudiar porque yo trabajaba. Yo empecé a trabajar desde los 19 años en otra cosa que nada que ver. Digo, ahorita te cuento si quieres. Este y mi papá siento que pensó que yo ya no quería estudiar, pero no. O sea, siempre te digo a los amigos míos, porque yo no no tuve hijos o no quise hijos. Este a los adolescentes que yo tengo de a mis amigos les digo déjenlos, no los presionen porque siempre es eso. O sea, de que los papás están muy preocupados por el futuro y como así se nos educa en la sociedad, que tienes que tener una licenciatura. No es cierto. O sea, si tienes un buen oficio, un oficio, un carpintero, o sea, un buen de verdad, o sea, albañil, porque a todos necesitamos. ¿Quién no necesita un buen albañil? O sea, un herrero, o sea, un oficio, digo, un campesino. O sea, todo eso es como la base de la sociedad y que a veces lo vemos como despectivo. O sea, hay ser este carpintero. ¿Cómo? Tenía una historia de mi esposo, de un amigo que en la secundaria dice que siempre veía microbuses y dibujaba microbuses y él amaba los microbuses. Sí. Y pues tú dices, ¿a quién va a querer manejar un micro? Él era su sueño y cuando pudo, creo que estudió la preparatoria o algo más, se compró un microbús y él dibuja y él maneja un microbús y él es el más feliz. Sí. Entonces yo creo que eso es como una clave de que cualquier profesión que hagas, si cortas el cabello, si pones uñas, postizas y lo que sea, seas completamente feliz porque eso te va a mantener y mantener como persona, o sea, mentalmente saludable y también el dinero llega, o sea, como que es una unión de que si tú estás bien emocionalmente y mentalmente, el dinero llega, no tienes ni siquiera que buscar el trabajo. Sí, porque muchas veces está uno correteando el dinero y justo dejas de hacer lo que te gusta y se vuelve como un círculo vicioso porque nunca estás feliz, aunque a veces llega el dinero y ni siquiera eso te llena. Ajá, sí, 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 exactamente. Entonces como que esa es la clave o en mi vida así lo veo yo. Ajá. Y ya que elegiste la carrera de diseño o más bien previo a esa elección, ¿qué área te llamaba más la atención? ¿O ya tenías como un área en específico? ¿O tenías como una visión como muy general del diseño en ese momento? Yo lo que quería era dibujar. Ajá. Desde niña siempre me gustó dibujar. Entonces yo quería dibujar y entrarle como en la onda de la fotografía. Sí. Pero bueno, también tú sabes que tú piensas o idealizas algo que no lo conoces y cuando ya estás cerquita ya no te gusta tanto. Entonces yo por eso quería estudiar diseño gráfico. Y después de todo esto que ya te conté, pues entro a diseño gráfico y me doy cuenta pues que hay muchos compañeros que dibujan súper bien. Ajá. Y ahí me empecé a desanimar. Pero además empecé a conocer otras cosas que eran el diseño gráfico. Y había estudiado economía porque en bachilleres, que yo estudié, o sea, como la preparatoria en colegio de bachilleres, economía era como una de las materias, de las optativas, que yo tenía mejores calificaciones. Por eso pensaba que como tenía buenas calificaciones, iba yo a ir hacia ese lado muy bien. Ajá. Pero ya cuando estuve en la universidad, no. Mi idea siempre era ir como a esta parte de, se llama ciencias y artes para el diseño en la UAM. Entonces en esa área yo sabía que tenía que quedar y fue que elegí el diseño gráfico. Y bueno, después de mucho esfuerzo logré quedarme y estar ahí. ¿Cuánto duró tu carrera? Duró tres años. ¿Tres años? Ay, cuatro. La universidad, pues lo que duran las universidades. Lo que duró más cuatro. Cuatro. Ah, ok, sí. Sí, más que cinco, pero sí, por lo regular el primer es cuatro años. Cuatro años, sí. Y como al principio yo trabajaba, me tardé un poquito más, creo que un semestre, porque yo llevaba medio tiempo. Ajá. Y entonces cuando me di cuenta que ya era lo mío, que me iba a dedicar y que tenía que acabar pronto, además porque me encantaba estar en la universidad, nunca faltaba, renuncié a mi trabajo y ya me dediqué completamente a la universidad. Estaba muy limitada de dinero porque, bueno, antes trabajaba y podía ir a la universidad, pero no me daba el espacio, no podía ir a prácticas, no podía ir a clases extras, por ejemplo, de fotografía, algún taller. Entonces dije, mejor traer nada más lo del pasaje que estar buscando, pues, tener ahí unas monedas más en la bolsa. Ajá. Sí. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento ya al campo laboral? Mira, pues, toda la universidad, bueno, te digo, me dediqué a estar solo estudiando, pero la vida laboral me llegó por el lado del servicio social, que es otra cosa, yo como mamá, que les recomiendo a los chavitos, que cuando les guste algo, pues, a veces el servicio social todo mundo lo evita. Sí. Así de, ay, no, o que alguien me lo saque, o que alguien me firme ya las hojitas. Pero no es cierto, o sea, el, bueno, para mí, el hacer un servicio social hace que conozcas ya la vida profesional laboral, pues, como para qué sirves, ¿no? Porque en la carrera de diseño gráfico, pues, te dan embarradas de todo. Sí. O sea, embarrada de fotografía, embarrada de pintura, un poco de algunos programas, Photoshop, Illustrator, este, en mi tiempo era page maker, ahorita, pues, ya en design. Entonces, este, creo que, que por ahí fue la, fue la cosa de, de que así empezó mi vida laboral en el, dice, en el, en el servicio social. Ajá. Eh, hice el servicio en la Conalitej. ¿Qué es la Conalitej? Es la comisión de libros de texto gratuito. Ah, qué. Que, bueno, todos conocemos, porque todos tenemos nuestro libro de primaria. Sí. Todos tenemos nuestros libros de primaria. Y ahí yo fui a hacer, yo fui a hacer, este, mi servicio social. Y cuando llegué, descubrí un mundo totalmente nuevo, que fue lo que me llevó a hacer lo que ahora hago. Porque, eh, empecé a revisar libros. Sí. Libros en un área que se llamaba de calidad. Ajá. Y en esa área de calidad era padrísimo, porque cuando yo empiezo a descubrir el mundo de los libros, yo no era una lectora así, o sea, yo leía lo que me pedían en la universidad. O sea, no leía por gusto, ni iba a buscar un libro a Gandhi. O sea, nada, yo, nada más lo que, lo que yo, este, lo que me dejaban leer. Pero en Conalitej me puse, me llevaron a un área de calidad a hacer mi servicio y empecé a descubrir todas las características que tiene un libro. O sea, su papel, su peso, la porosidad, la resistencia de los, ay, de los pegamentos. Digo, y hago el movimiento porque sí, yo estaba en esa área que era padrísima, donde llevaban libros de todas las editoriales. Sí. Que querían entrar a bibliotecas de aula o, o este, ¿cómo se llama la otra biblioteca de aula? Libros del Rincón. Sí. Y nosotros los teníamos que evaluar para que se hicieran las coediciones de esos libros con Conalitej y esos libros se pudieran llevar a las escuelas de todo el país. Entonces, a mí me tocaba, pues, que llegaban los libros y los tenía literal que romper. Ajá. Ajá. Entonces, yo agarraba mis libritos, los ponía en unas máquinas que no me acuerdo ahorita cómo se llaman ya. Ya fue hace muchos años y las ponía, por ejemplo, con unas pinzitas, prensaba los libros y tenían un movimiento hasta que yo tenía que contar a cuántos golpes se rompía ese libro. Y luego recortaba cachitos de cada libro y veía, medía yo la porosidad. Le echaba gotitas de algo, como de un aceitito, y veía cómo absorbía. Entonces, para mí, esa fue la entrada al mundo laboral. Sí. Desde que hice yo el servicio social. Eso fue lo que me llevó, porque yo te digo, quería ser fotógrafa. Luego traté de hacer imagen corporativa, que también la podía hacer como diseñadores. Más tomé un taller y yo, según quería hacer eso. Pero cuando descubrí los libros, pues, me enamoré de ellos y ya desde ahí hasta la fecha no los he dejado. Cuando llegaste a esta área de calidad, que yo creo que también, como dices, fue como un cambio, un giro en lo que tenías como percibido de todo el área del diseño, porque ciertamente, bueno, más bien aparentemente no pareciera que forma parte del mundo del diseño, pero en realidad yo pienso que eso que hiciste justo es importantísimo para que un libro pueda llegar al resultado final, que se pueda mover y que llegue, porque en este caso eran los libros de la escuela. Ajá, tipo de escuela. De texto gratuito. Pero muchas veces como consumidores de libros, a veces vemos nada más como el paso del escritor y ya el libro final. Y no nos imaginamos como todo el proceso intermedio y esos detallitos justo que hacen que el libro se concrete. ¿Tú qué pensaste en ese momento? ¿Te llegó a desanimar de alguna forma ver como lo que te ponían a hacer? No, 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 no. Al contrario, me... Ahora sí, como dicen las mamás, me creó el gusanito. Ajá. Y empecé a meterme más y más y más, o sea, porque en ese momento eran pues solo características físicas, ¿no? O sea, de un libro. El peso, la resistencia, la porosidad, las tintas. Hay una cosa que se llama repinte. Entonces yo revisaba todo eso. O sea, un libro tiene que estar impecable. Muchas veces la gente común y corriente no se da cuenta cuando un libro no está bien hecho. Y no sé, seguramente a todos les ha pasado que a veces el libro viene, por ejemplo, pegado y no lo puedes abrir. Sí. Entonces eso es un error de refine que no pasa la navaja y no corta correctamente porque se mueve el libro, porque por lo que tú quieras, porque está mal doblado, porque la máquina se desajustó, lo que sea. Entonces todas esas cosas fueron las que a mí me empezaron a, pues a encantar y a gustar. Y después me fui metiendo más porque ya después no solo era ver todo el aspecto físico de algo que podemos ver y tocar, sino después dije, bueno, y cómo están hechos o cómo se hacen lo que ahorita tú decías, no este y fue que ya y también yo empecé a aprender poco a poco, porque en ese tiempo pues había un programa que se llamaba, como te dije, page maker y yo lo empecé a manipular solita y hacía libros o sabía más o menos cómo se construían, pero hasta ahí quedó todo. En ese, en esa etapa de mi vida que era el, el hacer el servicio social, o sea, hasta ahí se quedó. Pero te cuento luego cómo siguió o cómo me seguí metiendo en esto, porque yo termino el servicio social y dije, bueno, adiós, fue padrísimo, ya conocí un poquito. Me encantaba ver esos pliegos de cuando vienen los libros antes de que se hagan los cortes, los dobleces y el corte. Entonces me encantaba revisar pruebas de color, que así se le llama. En esos tiempos también había pruebas azules. Yo revisaba los libros, me mandaban, me acuerdo mucho también, a la bodega y había, estaba llena, o sea, es un monstruo la Conalitej, para los que la conozcan, están allá, están en el Estado de México. Y yo iba y me decían, abre cajas al azar. Entonces llegaba un cargamento de libros que se imprimieron en tal imprenta y yo, o sea, era un montículo, así una montaña y nos subíamos y agarrábamos al azar. ¿Por qué? Porque veíamos la calidad. Entonces no es lo que, porque a veces los impresores son tramposos y te dan la caja que saben que es la mejor y ellos la escogen. No, agarrabas tú y abrías las cajas y empezabas a sacar libros y a revisar, revisar, revisar. Entonces eso, eso fue muy, muy padre. Y cuando terminé mi servicio, pues yo pensé que ahí se iba a acabar mi contacto con los libros. Y como a los 15, 20 días yo estaba en mi casa sentada, pues ya desempleada, no sabía qué iba a ser en mi vida. Sí. Y me llama un, el que era mi jefe en la, en el servicio social. Por eso digo que es muy importante ser tu servicio social y hacerlo bien. Sí, claro. Y me llama y me dice, oye, me llama y no le contesto. Y dije, ay no, qué querrá. No, yo no quiero, yo ya acabé. Yo ya no quiero hacer ahorita nada. Me voy a tomar que es casi que un año sabático y voy a hacer otras cosas y me vuelve a marcar. Y mi mamá me dice, oye, ya te volvieron a marcar. Y yo, qué querrán? Dije, bueno, a la tercera ya les voy a contestar. Contesté y me dice, era para hacer una propuesta de trabajo. Digo, te digo, he sido muy bendecida. Nunca, desde que acabé la carrera, he pedido trabajo. Nunca he pedido. Me llega así solito desde el primer trabajo. Me llamó mi jefe y me dijo, oye, este tengo un trabajo para ti. Bueno, que pienso que lo puedes hacer. Es hacer libros. En la CEP. Ajá. Y yo dije, bueno, los pensé, los revisaba. Pero una cosa es revisarlos y otras es hacerlos. Y como yo tenía mi embarradita de la universidad, pues no me creía capaz, pero pues también pensé. Tengo que trabajar. O sea, no puedo estar aquí en mi casa, este sin hacer nada, no? Y si ahorita me está presentando esta oportunidad, la debo de aprovechar. Entonces le dije si va. Ya me dio la dirección. Me dijo tienes que ir tal día. Fui y me hicieron un examen. Fue horrible. Yo nunca pensé que me fueran a hacer un examen. Me sientan en una compu y me dicen ten este. Tienes que hacer este libro. O sea, me dieron una muestra. Sí. Tienes que replicarlo. Y yo o no. Y cuando veo era una Mac. Yo en ese tiempo, aunque ya había estudiado en la universidad diseño y todo, yo no tenía dinero pues para comprarme una Mac y tenía una PC. Entonces me dan una Mac así de las grandotas de ese tiempo, así con una pantalla padrísima y su torre. Y me dicen hace este libro. No, yo no sabía, no sabía nada. Pero dije este trabajo tiene que ser mío porque me gustaba. Entonces dejé que todos se fueran a comer y hasta me dijeron. No, yo no quieres comer. No, yo me quedo aquí a trabajar. Y cuando se fueron, yo le hablé a un amigo que digo hasta la fecha se lo agradezco y sigue siendo mi amigo, mi amigo Benito, que él sabía muy bien page, este page maker. Sí. Y le llamo y le empiezo a preguntar, oye, cómo se pone una capitular? Oye, cómo le hago esto para tal jerarquía? Oye, cómo pongo un título? Negritas esto? Yo no sabía mucho porque pues tú sabes que en la universidad las materias a veces las pasas nada más por pasarlas o terminar, pero los conocimientos no se te quedan. Sí, entonces yo no sabía y Benito me fue dictando. Oye, tienes que hacer así, mete tal menú, hazle aquesto, aquello. Oye, es que ya no me acuerdo cómo se ponen dos columnas, una nota al pie de página, un epígrafe. O sea, yo no sabía muchas cosas. Pues él me dijo lo terminé. Me tardé dos días, creo, para hacer cuatro páginas. Sí, o sea, y me dice la persona que después fue mi jefe. Bueno, nosotros te llamamos. Ah, me salí yo toda desanimada porque dije no creo que esto no, 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 o sea, no, no va a rendir frutos. O sea, no, no creo que pase. Pero bueno, me fui a mi casa y como a los cuatro o cinco días me llamo y me dice sí, te vamos a dar el trabajo a ti. Fue la mejor. Y dije yo fui la mejor. Sí, dice tú fuiste la mejor. Entonces si nos gustó tu trabajo, pues vente, ya entras a trabajar a tal día. Y entré ahí a la CEP donde hacíamos libros para maestros normalistas. Ajá. Ahí estaba esa área. Ya estaban los diseños de los libros. Ya tenían muchos, muchos años esos diseños. No me encantaban, pero bueno, pues era un buen trabajo. Conocí muy buenos compañeros. Estaba muy padre. Hacía un libro tras otro. Alguien lo corregía. Que hay un corrector de estilo. Sí. Él me hacía las marcas. Ahí aprendí a hacer marcas con mi ahora amigo Rubén Fisher, que que yo metía marcas. Bueno, él me hacía marcas y yo metí a las correcciones. Él me enseñó mucho. Y un día yo veía los libros que yo hacía y pensé hoy. Pues está padre hacer estos libros, pero no me gustan. ¿Por qué no se parecen a los que están en otros lados? No sé, porque yo empecé a observar más los libros. Pues si yo era lo que hacía y me acuerdo mucho de una compañera que era diseñadora, Lulu, ella llega un día muy contente. Me dice, oye, ya tengo una una escuela que podemos estudiar como para actualizarnos, que es la Escuela de Diseño de Limba, donde podemos hacer una especialización que dura dos años, donde podemos aprender más y pues va a estar padre y podemos ir juntas. Ya saben, las amigas. Sí. Y yo dije, ah, sí, padrísimo. Sí, sí, vamos a hacer esta, este, esta cosa juntas. Resulta que pasan, no sé, tres meses donde ya salió la convocatoria y ella se embaraza. Entonces me dice, oye, Susana, creo que ya no voy a ir yo porque me quiero dedicar a mi bebé. Además era un embarazo de alto riesgo y me tengo que cuidar mucho. Entonces, pues ve tú. Yo dije, yo, si ella era la, te digo, ella fue la que llegó y me dijo, pero bueno, por algo pasan las cosas. Pues dije, sí, voy a ir. Fui, hice mi examen, un examen muy intenso, muy exigente, los profesores de la escuela. Hice mi examen, me quedo y entonces empiezo la especialidad. Así empecé yo una especialidad en la, en el Limba para hacer libros que se llamaba producción editorial. Sí. Eh, ahí, pues pasan dos años, pasan dos años, padrísimo. Aprendí mucho, mucho porque tenía muy buenos profesores. Eh, como este ya era un, un, un posgrado y eran profesores que ya estaban muy metidos en el medio. Sí. Muy, muy metido, no? Porque en la universidad luego te tocan maestros, por ejemplo, en la universidad que me dio cálculo editorial, cálculo tipográfico, perdón. Ajá. Ni siquiera nunca había trabajado. La que me daba ilustración, nunca había sido ilustradora. Sí. Y acá, pues era un posgrado donde ellos ya eran súper especialistas, ¿no? Entonces me dio clase, digo, en el mundo, los que saben del mundo, o que están como inmersos en este mundo, este Regina Olivares, Uciel Karp, eh, Víctor Manuel Martínez, Leonel, eh, Leonel Sagaón, Andrés Mario Ramírez. Ellos fueron mis maestros ahí. Y aprendí muchos porque como cada uno, es más, siguen ahorita profesionalmente activos. Sí. Y son muy buenos. Cada quien ahora sí que es lo que se dedica. Yo aprendí muchísimo, muchísimo de ellos. Y cuando ya acabo, acabo la especialidad, eh, como al, yo seguía trabajando en la SEP. Sí. Pero en la SEP me pagaban una vez al año. Entonces todo el año yo sufría de dinero. Ajá. Era como si no trabajara. Estaba endeudadísima porque todo el año no trabajaba. Digo, no trabajaba. Trabajaba, pero no me pagaban. Y me pagaban siempre en octubre o noviembre. Sí. Y ya era una cantidad fuerte porque pues era todo el año. Pero cuando me llegaba ese dinero, yo tenía que pagar a todos, a mi papá, a mi mamá, al banco, a las tarjetas, a Liverpool, a todo. Yo tenía que pagar todo lo que gastaba en el año. Entonces siempre me quedaba sin nada. Sí. Era muy, era muy fea esa forma. Y Leonel Sagaón, que era mi, uno de mis maestros y mi tutor en la especialidad, como a los 15 días que termina la especialidad, me llama y me dice, oye, me gusta lo que hiciste. Tu proyecto final de la especialidad me gustó. Tú teníamos que hacer una colección de libros. Entonces me dijo, me gusta mucho tu colección. ¿No te quieres venir a trabajar conmigo? Y yo, hoy no sé, pues yo tengo trabajo. Y me contesta, pues sí, pero no te pagan. Acá me recuerdo que me dijo, va a ser un poquito menos de dinero, pero yo te voy a pagar cada quincena. Entonces tú sabes. Pues lo pensé como una o dos noches y ya hablé y le dije sí. Y también me sentí un poco mal porque los jefes de la CEP, a pesar de que no me pagaban, ellos no tenían la culpa. La culpa era como del organismo. Eran muy buenas personas y me llevaba muy bien con mis jefes. O sea, era también alguien que aprecié, que aprecié mucho. Digo que actualmente sigue siendo mi amigo Esteban Manteca y hablé con él. Le dije, oye Esteban, qué crees que pasó? Me ofrecieron esto, tal, tal. Bueno, le conté y me dijo vete, vete, vas a estar mejor allá. Dice aquí, ve cómo estás. Entonces di las gracias. Le dije, oye, y ahora cómo le hacemos para la entrega de archivos, todo lo que yo manejaba, no? De los libros que yo ya había diseñado. Me dijo, mira, déjaselo a Lulú. Puedes venir dos o tres días de la semana, lo entregas y tú ya vete a lo que viene. Me fui con Leonel y ahí estuve también cuatro años con Leonel. Sí. Aprendiendo mucho de él. Perdón, mucho de él. Trabajaba yo únicamente con él en un despacho pequeño donde estábamos él y yo la mayor parte del tiempo. De vez en cuando él contrataba gente por fuera para proyectos más grandes, pero yo estaba casi todo el tiempo solita con él y ahí también obviamente aprendí mucho. Él estaba primero en un despacho con otros dos diseñadores también muy conocidos en el medio, que era Andrés y Andrés Mario Ramírez y Alejandro Magallanes. Entonces ellos tenían un despacho que se llamaba La Máquina del Tiempo y que fue muy conocido en el mundo editorial y después se separan y Leonel me dice, pues ya nos vamos a otro lado, pero te vas conmigo. Dije, no, pues claro, tú me contrataste. Entonces me fui y ahí duré con él cuatro años haciendo libros. Sí. Después de esto hay mi historia muy larga, mi historia muy larga. Ya después ya como al año tres y medio y dije tengo que hacer otra cosa porque estoy aquí haciendo libros. Obviamente ya sea libros que me gustaban más, pero dije tengo que seguir actualizándome. ¿Qué tipos de libros hacías con él? Hacía libros padrísimos. No sé si conozcas los de Alfaguara, los de Carlos Fuentes, los unos que están compuestos con puras letras, que es tipografía en las portadas de Carlos Fuentes, donde era padrísimo porque con, digo, con Leonel aprendí eso. Utilizábamos muchos materiales para hacer portadas. Entonces de repente, pues tipografía en compu, ¿no? Todo digital. Pero a veces también lo que hacía él mandó a producir unas letras. Era, no recuerdo, creo que era el Bética. Era como la que distinguía a esa colección, a esas portadas y las mandó a producir en varios materiales. Entonces tenía unas en acrílico, otras creo que en madera, diferentes. Y con esas, cada que venía un nuevo libro, construíamos la portada. Entonces esas portadas, si las ven por ahí, pues las construí junto con Leonel. Están en todos lados, ahí en Gandhi, en la red, en Amazon, no sé si lo vendan. Pero esas portadas me encantaron. O sea, me gustó mucho trabajar en esas. Esos eran los tipos de libros que hacía con él. También los de Bucay, Jorge Bucay de Océano. Ahorita creo que ya están renovando las portadas, pero de esas portadas recuerdo, pues Leonel al principio también, como él era el jefe y pues el dueño del despacho, él tenía que cuidar todo muy bien, ¿no? Entonces no me dejaba al principio hacer portadas. Ay, sí, ve este video, Leonel. No me dejaba al principio hacer portadas, pues porque obviamente yo iba empezando, no iba a confiar completamente a ese situas. Y él hacía las portadas como para los clientes de más nivel, ¿no? Y él hacía las de Bucay. Y yo siempre veía cuando las hacía. O sea, sí veía. Yo todo el tiempo observaba porque como me encantaba, dije, bueno, algún día yo también voy a hacer mis propias portadas, ¿no? Esa era mi idea. Y yo siempre veía cómo diseñaba y cómo su proceso hasta que un día llegué y me decía, ¿qué crees? No aceptaron mi propuesta de Bucay. Y yo voy a hacer otra. Creo que hizo otra. No recuerdo bien, pero creo que hizo otra. Y ya en la última me dijo, ten el libro, porque para hacer una portada de libro tienes que leerlo. Entonces me dijo, ten el libro, te mandan ya sea índice, introducción, prólogo y quizá un capítulo. Depende del libro cómo esté estructurado. Y lo que hacemos es leerlo. Y ya de leerlo empiezas a bocetar. Empiezas a tener ideas de cómo vas a hacer la portada. Entonces me dijo, Leónel, ten tu libro y a ver tú qué se te ocurre. Con ciertas características, porque ya él llevaba hechos tres libros de la colección y tenían ciertas características. La tipografía, una sola imagen y barniz a registro, que es cuando brilla las letritas, ¿no? Entonces él me dijo, con esas características, a ver, leí, a ver qué te sale. Y dije, va. Y eso hice. Lo leí y me salió una idea. Le dije, mira, esto fue lo que me salió. Dice, pues la voy a mandar a ver qué dicen. La manda y sí la aceptaron. Ajá. Entonces ya desde ese día ya él me dejó. Así de, ya pues ya síguele haciendo tú las demás. Sí. Y esos eran los proyectos con él. Digo, hacía más libros. Hice uno de la UAM. Creo que fue el 35 aniversario de la UAM. Y también uno para una asociación nacional de universidades que se llama Anuyes. Hice libros con él. Pero los que más me encantaban siempre que llegaba Carlos Fuentes o Bucay, yo sabía que podía leer. Y aportar ideas. Y obviamente conforme fue pasando el tiempo, pues yo fui aprendiendo. Él me tuvo más confianza y entonces ya me empezó a soltar como más cosillas, ¿no? Así de, ¿tú qué opinas de esto? Oye, ¿cómo vamos a hacer esto? O yo hacía las cuestiones. Hay uno, hay un pastel, hay un pastel, hay un libro de Carlos Fuentes que se llama Cumpleaños. Ajá. Y entonces me dijo, pues ¿qué haremos? Y ya, como lluvia de ideas. Y al final se hizo una idea que como que construimos, ¿no? Quedó muy bien definida. Como quién la había hecho, ¿verdad? Fue como lluvia de ideas. Pero a mí me tocó producirla. O sea, que hice las... En la misma tipografía, en esta helvética que es como de la colección, yo hice el vaciado. Yo llegué a mi casa e hice los moldecitos de la tipografía y la vacié con cera. Y a la cera le puse un pabilo. O sea, sin saber yo hacer velas, porque creo que así no se hacen las velas. Pero yo tenía que generar como unas velas para esa portada. Entonces las hice, las produje, las hice. Llegué a la oficina, le dije a Leonel, mira, ya tengo las letras. Él me ayudó, bueno, las acomodamos entre los dos ahí como en un foamy o algo que se viera, para que quedaran como a desniveles y así toda. Todo muy padre, pero que se leyera la palabra cumpleaños. Se prendieron. Ese día recuerdo que estaba un amigo, Alonso, y él en lo que Leonel hacía la toma. Yo prendía las velas, Alonso, un tipo ciclorama atrás, ya sabes que es algo para que no hubiera un fondo. Entre los tres tomamos la foto, la mandó y esa quedó. Entonces esa portada también es una de las que más recuerdo y que me gusta mucho y era de del trabajo que yo disfrutaba mucho con él. Justo en la parte del diseño de las portadas, para entender un poquito más como como este proceso que tú llevas. Dices que primero te entregan obviamente el material de como de lo que trata el libro, un fragmento, un capítulo, el prólogo y el índice también. Sí, a veces el índice. Y también te pone el autor como ciertos requisitos de más o menos qué idea quiere para la portada o depende completamente del editorial? Hay de los dos. Hay unos autores que nos dejan completamente abierto a que como yo quiera diseñar con los colores que yo quiera y hay otros que sí te dan pequeñas ideas. O sea, por ejemplo, hay quiero que salga el broche que era de mi mamá, no? O la foto que donde salgo yo, pero que nadie sabe que soy yo. Sí. O digo, hay algún autor que no voy a mencionar el nombre, pero nos dijo sí que yo que la haga porque me gustan como diseña. No digo hablo en plural porque bueno, quizá más adelante vamos a hablar como del despacho bla, que somos fijos como tres personas. Entonces, por eso siempre digo hacemos porque lo hacemos entre entre tres. Sí, y nos dijo como perfecto que la hagan ellos y porque me gusta como diseñan como que ya nos conocían. Y al final leímos el libro, hicimos varias propuestas y no le gustaba esa idea y no le gustaba y quería otra y quería otra. Y al final dijimos bueno, pues ya qué quieres? No, pues esto lo hacemos. Ay, quedó contentísimo con su portada, pero la portada ni siquiera refleja lo que es el libro. O sea, porque yo lo leí el libro, leímos varias, varios capítulos del libro y no es nada de lo que es la portada. Pero mira, quedó el contento, la editorial también, porque era ese contacto fue a través de la de un editorial del siglo XXI. Sí. Y entonces quedaron contentos y dijimos bueno, ya quedó una portada más. Entonces hay de todo. Hay autores que no les gustan sus portadas. Hay una autora que también para siglo XXI, ay, no recuerdo ahorita su nombre, pero cuando vio su portada que la eligieron este pues el director editorial de siglo XXI de hace como un año, porque ahorita ya es otro. Sí. Un año, no, yo creo más como dos. La aceptó él muy feliz y el coordinador editorial, pero cuando la vio la autora no le gustó. Y la autora, o sea, así de no quiero esa portada, o sea, está horrible, no me gusta, no me gusta, pero al parecer siglo XXI dijo bueno, esta es la portada que nosotros escogimos. Ellos son la casa pues editorial y la que comercializa los libros. Sí. Entonces es como que aguántate, no? Y resulta que después la portada siempre que yo iba a ferias de libro, por ejemplo, fui una vez a la fila, a la fila, a la de minería, a la feria de libro de minería y la gente le cuestionó sobre la portada. Sí. Y entonces sí era como un tema. Es más, yo leí una una publicación de una entrevista que dio en el periódico El País y también le preguntaron de la portada. O sea, bien o mal, quizás no le gustaba, pero la portada sí era como muy controversial y causaba ahí como cierta curiosidad en la gente porque había sido construida así. Entonces ya después la autora un día me escribió ahí a mi Facebook para darme las gracias porque le encantaba su portada. O sea, después de que no le gustaba y la odiaba, terminó gustándole mucho. Y dije, ah, perfecto. Hay otros autores que también otro. Ahorita no recuerdo su nombre tampoco porque es muy difícil. Este autor tiene un apellido raro, no recuerdo que también cuando vio su portada dijo me encantó y cuando haga otro libro también hay unos autores que dicen me encantó y cuando haga otro libro quiero que ustedes me la hagan también. Entonces esas son dos cosas padrísimas. Te digo, unos sí te dejan hacer completamente lo que quieres y otros ahí como que meten su cuchara y otros como este que te conté al principio porque sí hicimos casi que lo que quiso, pero bueno, son pocos casos. Sí, entonces tienes como estos dos, como dos opciones, no? Las que te dan como esa libertad de que tú seas toda la parte o ustedes sean toda la parte creativa y otros que sí te ponen como ciertas ciertos requisitos que quieren que vayan. Sí. Y a partir de que recibes esa información, hacen una lluvia de ideas entre todos o hay una parte del despacho que trabaja únicamente la parte como del concepto a lo mejor? No, siempre hemos pensado que pues tú sabes, no? O sea, que cada quien interpreta de maneras diferentes y lo que vives, lo que conoces. Entonces siempre cuando nos piden una portada leemos, leemos y ya hacemos lluvia de ideas y de esa lluvia de ideas hacemos boceto a mano en cuaderno. Sí. Y las que ya vemos que pueden funcionar son las que solamente esas las ejecutamos ya sea en la computadora. A veces lo que lo que hacemos es, por ejemplo, si queremos poner no sé, esta taza y no ahorita no tengo tiempo para tomar la foto y lo que sea. Busco algo en Internet. Sí. Hasta si quieres con sellos de agua. O sea, no me importa. Nada más como para dar la idea y se manda. Y ya ellos dicen sí, me encantó la de la taza. Entonces ya vamos y entonces ya tomamos la taza, montamos todo el set, la iluminación y todo. Y ya Ismael toma las fotos. Ismael toma las fotos y ya la ya la hacemos, pero ya con foto nuestra para no estar pensando. Ya sabes, en los derechos de autor y que alguien nos vaya a demandar y cosas así. Siempre nosotros producimos nuestras imágenes. Ese es como uno de los pues sí, del plus que tenemos que que nosotros nos generamos las imágenes y no tenemos problemas como de eso, no? De derechos de autor. Y por lo regular se trabaja demasiado. Bueno, no demasiado, sino mucho esta parte de que sea la portada justo como hacer, o sea, montar como a lo que vas a tomar la imagen y hacer la fotografía o también llegan a hacer diseños a lo mejor meramente desde la computadora. Hay de los dos. Ajá. Ajá. A veces por prisas, no sé, nos han pedido portadas, nos dan buen tiempo para las portadas y yo siempre les digo, o sea, pues espérenme, tampoco se me ocurren tantas cosas en la cabeza, así una tras otra, tras otra, no? También se cansa como el cerebro de repente digo, ay, no se me ocurre nada. O a veces cuando estás muy triste, como una vez que Isma y yo estaban muy tristes, Cecilia también los tres, este no se nos ocurría nada, nada, nada. Y de verdad yo veía el libro y dice este libro está horrible, pero al final una idea padrísima les encantó. Es un libro también de mis favoritos. Es uno del siglo XXI, es una cosota gorda, gorda, este que habla de globalización, algo así. Y quedó padrísimo, pero este a veces por tiempo rápido en la compu puedes generar algo. También lo que ya es una ventaja es que tenemos ya tantos años como en el medio editorial que tenemos también un banco de imágenes propio, porque yo lo que hago es, por ejemplo, voy a Oaxaca, tomo fotos, fotos, fotos de lo que pienso, porque ya en mi cabeza lo imagino y digo esa estructura puede ser un libro y entonces imagino, no? Aquí puede ir tipografía, aquí el logotipo, aquí esto. Entonces ya mi cabeza ya todo el tiempo que estoy viendo cosas estoy pensando, no? O sea, voy a voy, vengo a Ario, voy a Culco, voy a Veracruz, voy a donde vaya. Yo siempre estoy tomando fotos, pero no las tomo nada más como para turistear y esa cosa, sino yo tengo la idea de que siempre pueden servir para una portada. Sí, ahorita, por ejemplo, venía en el camino, encontré un insecto muy raro que parecía un vitruvio y me dice este Ismael me dice, oye, y eso puede ser para una portada? Dije sí, porque es un insecto muy extraño. Entonces ya me genero como mis espacios visuales para ahí en una mosca me anda saludando. Sí, hable de su compañero vitruvio o insecto y ya van a reclamar. Sí, este y eso. Entonces ya ahorita lo que tenemos una ventaja es que ya hemos ido generando y yo a Cecilia e Ismael siempre les digo donde estén, tomen fotos que nos pueden servir para portadas y si hemos logrado sacar proyectos con banco de imágenes que ya tenemos. Ajá. Entonces eso, eso ya como te dedicas a esto, siempre tienes que estar pensando, no? En algún momento voy a ocupar una estufa, una bici, un proyector, o sea, pues una variedad de temas en los libros que puedes utilizar cualquier imagen, no? Sí, justo hace hace unos días platicaba con un amigo que también le gusta mucho la fotografía. Le llama Manny. Saludos a Manny si nos está escuchando. Y me platicó de que él tomaba fotos. De hecho, me mostró algunas de sus fotografías de chimeneas y lo que para normalmente para la gente vaya cotidiana es una chimenea. Te lo imaginas igual. De hecho, hay un ejercicio incluso, pero que hacen con bicicletas que te ponen a dibujar una bicicleta y no sabes cómo es. No, es horrible. Es horrible no saber porque son cosas que vemos diario según nosotros. Sí, pero cuando te dicen dibújala, pone que no dibujes muy bien, pero mínimo las cosas básicas. No sé yo tampoco ni cómo es el cuadro de una bici. Si ahorita me dices dibújala, no sé. Sí, entonces lo mismo con la chimenea. No escuchamos la palabra chimenea y pensamos a lo mejor el rectángulo saliendo de la casa. Entonces me empezó a mostrar algunas de sus fotografías y veíamos como esta, esta, esto tan curioso que es como entre un estilo y otro y en un mismo lugar. Una chimenea te puede dar tanta información de la familia que vive ahí. Sí. De cómo está construida, que algunas es con material, otra es este, a lo mejor con adobe, otra es con tabique, otra tiene este, a lo mejor triangular, otra es como una cúpula. Sí. Entonces cuando empiezas como a observar mucho, a ir tomando justo las fotografías de todo lo que te vas encontrando. Ajá. También yo siento que te empieza a configurar para pensar distinto, sobre todo como diseñador, ¿no? Ajá. Y le platicaba yo que nosotros en la carrera de ingeniería civil, en el, yo llevé dibujo técnico. Ah, ok. Entonces el primer ejercicio que nos pusieron a hacer era vas a irte a, yo estudié en Morelia, vas a salirte a la calle y vas a dibujar todas las protecciones de herrería que te encuentres en las puertas y ventanas. Ajá. Y pues también era lo mismo, ¿no? Uno piensa, no, pues todos son como rombitos. Ya cuando empiezas a observarlas, te das cuenta que hay un montón de diferencias y creo que ninguna sale igual. Sí, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con la tipografía. Sí. Hablando del diseño, o sea, todos leemos libros, todos tenemos nuestros libros de la primaria, lo que nos gusta y lo tenemos en nuestro librero, pero si tú un día te pones y abres todos los libros, todas las tipografías, o sea, los rasgos, el simple hecho de patín o sin patín, este, todos esos rasgos, los ojos, las gotitas, las lágrimas, los remates de la tipografía. Sí. Son tan diferentes. Obviamente nos sirven para leer y ni nos damos cuenta porque las vemos y leemos, ¿no? Todo el mundo lee o la mayoría de la gente de la población lee y lo ve como algo normal y sí, es A y todas son A. Pero si ya lo ves a detalle, son tan diferentes si tienen tantos rasguitos, pues así como nosotros, por eso también las portadas. Yo siempre digo que diseño como la ropita de los libros, porque es como su ropita, o sea, el libro, la imagen, el color, la tipografía, lo que escojas para una portada, este es su ropita, o sea, es como su estilo. Alguien cuando ve un libro con ciertas características se acerca, ¿no? O sea, por ejemplo, si es algo de Drácula, pues no vas a utilizar como rosita. Puede ser que sí lo utilices. Si tu idea es romper, ¿no? Porque también para eso está el diseño. O sea, tú sabes que, no sé, para temas oscuros puede ser el negro, rojo muy oscuro, rojo sangre, no sé, pero también si tú de repente quieres romper con esos, este, con esas ideas, pues haces lo contrario, ¿no? Ahora lo meto amarillo, rosa, rosa, morado, no sé. Pero sí, me encanta diseñar ropita para libros. Sí, es muy importante también como todos estos elementos gráficos, porque finalmente el libro es una forma en la que el autor se comunica con su público, ¿no? En el caso de quienes tienen esta, a lo mejor, métrica más de vanidad quizá, porque me imagino que también debe haber autores que realmente no tienen como este interés en que los lea, ¿no? Sino que lo hacen únicamente por expresarse, de todo yo creo que. Ah, sí, también está la gente que manda a hacer sus libros para ellos mismos. Ajá. Ajá, y que, y que me han llegado a, a este, a pedir impresión de 50 ejemplares, de 20 ejemplares, porque son para sus nietos. Sí. Entonces, bueno, es un libro al fin y al cabo. Sí. Yo lo cuido como, como si fuera uno, pues de cualquier editorial grande. Ajá. Se tiene que cuidar, pues por el respeto al mismo trabajo, ¿no? O sea, es un libro al fin y al cabo, pero sí hay gente que manda a hacer sus libros para, para su familia. Sí, y justo se tiene como en el libro, yo siento que lo complicado muchas veces, o sea, cuando tomas el libro únicamente como el texto, como el contenido, pues cada quien lo va a interpretar de alguna forma, ¿no? Porque, o sea, tú vas a leerlo, pero de entrada ya ahí está como una, una barrera entre el autor y el lector. Ajá. Por sí, yo siento que nunca llegamos a entender al 100% lo que, lo que el autor nos quiso decir, ¿no? Sí, pues no. Y a cada quien le interpreta. Pero estos elementos como la tipografía, como las mismas portadas, como los colores que lleva el libro, las ilustraciones, ajá. Ayudan un poquito, a lo mejor, a meter en el tono justo el mensaje del, del autor. Sí. Porque, como dices, ¿no? Un libro de Drácula, pues ya, ya te das un, ahorita conocemos Drácula, pero a lo mejor algún libro más, más nuevo que sea como de la misma temática. De entrada, pues la gente muchas veces lo elegimos incluso por la misma portada, ¿sí? Que muchas veces está esta frase de no elijas un libro por la portada, pero realmente, o sea, en, en lo cotidiano, cuando vamos a la librería, si no nos dejan agarrar el libro para, para ojearlo un poco, o si no nos contaron antes de qué trataba este libro, pues nos vamos a ir por la portada. Es como el primer acercamiento que tenemos con él. Primero, ajá. Y también muy importante la redacción de la cuarta de forros, porque si te ha pasado, ¿no? Que lees y dices, ah, sí, me lo voy a comprar. Y a veces pasa que tú ya entras al libro, ya lo lees, porque vienen retractilados, ¿no? Los libros a veces no los puedes abrir. Ajá. Y, y cuando lo abres, pues ya no es lo que era. O sea, son todos esos ganchos, ¿no? También de mercadotecnia que hay en un libro, porque al fin y al cabo, pues el libro, algo que nos dedica, bueno, los que nos dedicamos a esto es, pues que se venda. Sí. Que se vendan. Entonces, digo, ahorita que hablabas del color, me acordé de una editorial que presenté ahora en Phil Guadalajara del año pasado, del 2021, que se llama Perla Ediciones, que hacen el libro unas ediciones muy bonitas. Sus portadas están muy bien cuidadas. Y, por ejemplo, hay una que es La Condesa Sangrienta, donde obviamente el libro es un color guinda, muy llegando casi al negro. Pues está padrísimo. Entonces, la portada sí te ayuda a que el público se acerque a tu libro y lo quiera comprar. Sí. O sea, sí, sí es básico. Y también justo dentro de lo que mencionas, porque finalmente es un elemento de mercado, de mercadotecnia. Hay muchas veces que se tiene, no sé si es algún vicio incluso, que justo dices, el libro es de terror, entonces va a ser estos colores ya, ya de cajón. Y aparte, o sea, la ironía viene donde quieres que aparte se diferencie o se diferencie, no sé cuál. Se diferencie, sí. Entonces, desde ahí yo creo que yo te lo digo desde la parte de diseño de logotipos, que luego es lo que yo he trabajado un poquito más. Ah, ok. Que justo cuando estás eligiendo los colores de la marca, pues no, o sea, siempre, por ejemplo, un logo de construcción siempre lo avientas al negro y amarillo y el cliente quiere diferenciarse. Yo creo que justo tanto en la portada como en la marca de un negocio o de una organización, pues quieres que se quede en la memoria de la gente tu organización, ¿no? Y en este caso tu portada, porque muchas veces las portadas se vuelven también ciertos hitos. Sí, 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 sí. Sí, es como parte fundamental, como dices esto, o sea, que destaque, porque pues si vas a una librería hay miles de libros, pero tiene que tener algo como de lo que es, o sea, no lo puedes completamente sacar. Y te digo, si lo sacas, pues también como diseñador tienes que ser muy ingenioso para saber hasta dónde lo puedes llevar y que la gente lo compre y que te introduzca como al tema. Entonces, sí, sí, a veces es como un reto, pero pues es padrísimo esos retos. Sí, y creo que también justo el diseño tiene que marcar la pauta para que después se vuelva, justo se construye una historia alrededor de él, ¿no? Más allá de que cuando salga ya este hecho, como esta, no sé, esta metáfora de lo que quiere contar el libro, lo que pasó justo con el autor que comentas, ¿no? Que al principio no le gustaba a él su portada y la gente como que esta incertidumbre que le causó como este, este contraste que mencionas hizo que fuera como creándose incluso a veces hasta una cierta leyenda alrededor de lo que el libro quiere decir. Sí. Y al final el tiempo fue lo que le dio esa fuerza, tanto que al autor le empezó a gustar ya la portada. Sí, así es, así sucedió con este, sí, 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 sí pasa. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente se le llega a dedicar a una portada? Pues mis clientes son muy buenos, muy buenas personas y sí me dan el tiempo necesario. Nunca convenimos, o sea, platicamos y decimos, oye, en una semana, a menos que si hay un evento, por ejemplo, no sé, nos han pedido portadas para libros digitales, donde pues se les fue la onda y se les comió el tiempo y ya dicen, oye, ¿me puedes hacer una portada en tres días? Entonces, sí, en tres días la hago, pero por lo general la hacemos en ocho días. Pues así nos tomamos, porque bueno, surgen muchas ideas, pero muchas ideas son basura, muchas ideas son llegar y pasa, porque tampoco es que llegas a lugares comunes donde dices, ah, ahorita estoy haciendo una de el papel del trabajo en la transformación, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Este comunista de Marx y Engels, que digo, creo que lo leímos, bueno, yo recuerdo que me lo pidieron, creo, en la prepa y pues ahorita es mi cabeza, desde ayer, antier y todos estos días he estado trabajando, porque obviamente no quiero poner un simio, no quiero poner a Engels en la portada, no quiero poner a Marx, o sea, no quiero poner nada de las portadas que ya están hechas, pero tampoco me puedo salir, o sea, tiene que ser algo que vaya ahí con lo que trata el libro, ¿no? Entonces, yo creo, ya ahorita ya tengo ideas en mi cabeza, no las he bocetado en papel, pero seguramente hoy en la noche bocetaré en papel, y ya entre mañana y pasado las paso ya a la compra. Obviamente con lluvia de ideas, yo ahí pregunto a Isma, Cecilia, ¿qué les parece? Y ya de repente, pues ellos me dicen, oye, está padrísima, pero si le pones esta cosita, o si en vez de ponerle esto, le haces esto, y yo, ah, sí, sí queda mejor. Por eso siempre es como que trabajamos en equipo. Sí. Perdóname mucho. Está también esta fase de, justo cuando tú eres diseñador y editor, pensando en cualquier trabajo artístico, tienes que darte incluso este espacio entre el ratito en el que creaste y el ratito en el que te revisas, ¿no? Porque muchas veces estás como sesgado, o sea, si revisas luego, luego, estás como metido en el, en el chip de diseñador o de creativo. Tú tienes en este caso la ventaja de que trabajas con un equipo y entonces cuando otra persona te revisa, puede ver desde, desde afuera como justo estos lugares comunes a lo mejor en los que uno llega a caer, ¿no? A caer, sí. Sí, de esta portada, por ejemplo, de la que te comenté que no le gustaba la autora, esa idea era de Ismael y cuando, pero como yo soy la que dirijo el despacho y yo soy la que pongo la cara, la que cobro, la que estoy dada de alta en la hacienda, todo esto. Entonces, y el contacto con las editoriales, con todos los clientes o yo. Cuando la vi, yo no la quería mandar. O sea, cuando vi lo que hizo, Ismael, le dije, esto no va. Sí. Además, yo tenía muy poquito en esa época de trabajar con siglo XXI. Yo creo que tenían, pues, había hecho quizá unas cuatro portadas para ellos. Entonces yo dije, yo no les puedo llegar con eso porque me van a correr. O sea, yo cuando la vi, Ismael es muy político y tiene unas ideas muy revolucionarias en contra del sistema, creo. Y entonces, cuando la vi, dije, no, esto no va. Y me dijo, oye, pero ¿por qué? Si es muy buena, ¿por qué quiere decir? ¿Y qué es esto? Y le dije, no, Ismael, es una imagen fuerte. Yo no quiero. Porque es la imagen de Sor Juana montada en una llave, pero el cuerpo es de un cartel de cine mexicano de Alfonso Sayas que se llama, algo de los mecánicos, no recuerdo. Entonces Ismael cortó el cuerpo de la, se puede decir, de la chava, de cartel de estos, de, ¿qué se les llama? Bueno, es un cartel muy popular, como de gráfica muy, este, del pueblo, se puede decir. Y le cortó el cuerpo de la chava esta, así, con unos senos grandes, montada, así, desnuda casi en una llave, y la cara se la puso de Sor Juana. Entonces yo cuando vi eso, le dije, no, eso va a dar, no, no quiero. Y lo estuve pensando mucho, es más, esa noche no la mandé, lo dejé, y dije, voy a descansar, y él me decía, ¿pero por qué no mandas mi idea? Le dije, no, porque también era padre, porque era un filtro. O sea, yo mandaba cinco o seis propuestas de portada, y ellos elegían, tampoco es que yo les dijera, tiene que ser esta. Entonces, yo no la quería mandar, lo pensé, le dije a Cecilia, ¿tú cómo ves? Y me dijo, ay, no, está muy fuerte, no. Dije, no, no quiero. Pero al final, dije, bueno, tiene razón Ismael, las voy a mandar. Ya le hablo al chavo este, a Ricardo, y le digo, oye, ya te mando las portadas ahorita. Las manda, se tardan como una semana, y yo así con los nervios, dije, oye, a ver si no me corren, ya no me van a dar trabajo. Y no, me hablan y me dicen, ya, escogieron, el director escogió, y escogió tal, la número dos, y era la de Ismael. Y entonces Ismael, cuando le digo, oye, ¿qué crees que escogieron? La tuya, la de Sor Juana. Y me dice, ya ves, no sé, o sea, a veces también eso es padre de trabajar en equipo, porque yo no me atrevo a hacer ciertas cosas como diseñadora, que Ismael sí, o Cecilia, Cecilia diseña mucho, ella principalmente diseña todos los interiores de una revista, que hacemos mes con mes, y hay cosas que yo no haría jamás, o sea, cómo usa el color ella, las estructuras, cómo pone imágenes al centro, que yo siempre estaba peleada con eso, poner imágenes al centro con dos columnas. Sí. Entonces, hacer estas cosas que se abren así, yo nunca lo haría porque yo no diseño así, pero ella lo hace, entonces cuando me lo enseña le dije, va, o sea, se lee bien, eso es lo más importante para un diseñador editorial, que le demos al lector algo que se lea fácil. O sea, eso es lo más importante de nuestro trabajo, que nosotros, ese es como un reto, o sea, hacer que el libro se lea bien, para, esté también estructurado en retícula, en tipografía, en buen tamaño, en espacio, en interlínea, todo, que el lector lea fácilmente lo que está ahí. Entonces le digo a Cecilia, mira, no obstruye, yo lo leo perfectamente, yo no lo haría, pero va, o sea, es tu forma de diseñar. Entonces, también como está trabajando con ellos en toda esta parte visual y de textos, también enriquece mucho la relación y el resultado del despacho que le entramos los tres y yo ahí les doy a veces una, pues, es una como relación entre el cliente y nosotros como diseñadores, pero pues al final como que el trabajo de los tres es el que llega a la editorial y pues han elegido cosas de Isma, te digo que yo no estoy a gusto, o de Cecilia, que tampoco algunas cosas no las haría, pero les gustan a los clientes y a los lectores. Entonces ya con eso es bueno. Es muy importante este, como este equilibrio que se tiene, ¿no? Entre justo el buscar un equipo con diferentes personalidades, a lo mejor el momento de elegir o de hacer propuestas. Y creo que también en eso radica también el éxito que pueda tener, en este caso, el despacho, ¿no? En que cada uno como que aporta en lo que, su forma de ver este diseño editorial. Sí, 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 es como muy importante para, bueno, para mí. Yo nunca pensé tener un despacho cuando salí de con Leonel. Entonces, pues empecé a trabajar con Isma, los dos, o sea, mi pareja y yo empezamos a trabajar y de repente empezó a caer más y más trabajo y más trabajo. Después empecé a estudiar la maestría, que ese fue como un paso más, que también me ayudó y me enseñó mucho. Fue que empecé a estudiar una maestría en la UAM Xochimilco, igual, de lo mismo, de diseño y producción editorial. Y entonces ahí conocí a más gente que ya estabas mucho más metida en el medio editorial, porque, bueno, me cuentan algunos de mis alumnos que a veces no les es tan fácil entrar a una editorial a trabajar o cosas así. Pero les digo, pues es que tienes que primero conocer gente, pero conocerla trabajando. O sea, no que conozcas y que alguien te meta así de, ay, vente mi amigo, no, no, sino trabajando para que te den la oportunidad. Entonces, el estudiar en la maestría con compañeros en muchas editoriales diferentes, en editoriales universitarias como la UAM, como la Anáhuac, la Universidad de Anáhuac, y otro de mis compañeros que trabajaban en diferentes lados fue muy enriquecedor y ahí aprendí más cosas. Y debido a esas relaciones empecé yo a tener también más trabajo, porque ellos pues me empezaron a conocer. Yo pensé que los libros que yo hacía en la CEP nadie los pagaba, la verdad. O sea, yo hacía unos libros para maestros normalistas que te comento. Y pues ahí estaba mi nombre, ¿no? Susana Vargas, diseño de interiores, diseño de portada Ismael Villafranco, porque también un poco estudiamos juntos desde la CEP. Y cuando entré a la maestría me dijeron, ¿tú eres Susana Vargas la de los libros de la CEP? Y yo, sí, pero yo pensé que esos libros nadie los leía. Pues no, o sea, estaba muy equivocado. Esos libros son como muy importantes para las editoriales, porque son como sus bases para generar libros que pueda comprar la misma CEP a editoriales privadas, se puede decir. Entonces ellos leen cómo está el programa de primaria, el programa de preescolar, que eran los que yo hacía, para que ellos pudieran generar contenidos y se los pudieran vender al gobierno. Entonces toda esa gente que está dedicada a los libros los leía. Pero yo pensaba que mis libros eran tan feos que casi que estaban en un rincón en la CEP. Y no es cierto. O sea, si fueron leídos, me empecé a involucrar con esta gente, empecé a enseñarles mi trabajo, les gustó y de ahí más trabajo. Entonces por eso te digo que nunca he pedido trabajo. O sea, siempre me han llamado para trabajar. Y durante la maestría, ¿dónde era donde trabajabas? ¿Era despacho propio o ya fue con esas invitaciones? Bueno, las invitaciones que te hacían, ¿era para tomar los proyectos? Sí, para tomar proyectos. Entonces ya llegó un momento en que yo pues empezaba a tener... Yo empecé, ya sabes, con clásico, hazme un logotipo, hazme un folleto. Y después empecé a escalar, a escalar, a escalar y a aprender. Y ya llegando a la maestría, yo tuve que renunciar. Ya con Leonel le dije, oye, Leonel, pues muchas gracias, pero creo que ya tengo que empezar yo sola porque de repente también pasaba, que eso tampoco nunca se lo comenté a Leonel, ¿verdad? Pero de repente pasaba que yo ya quería hacer cosas con mis ideas. Sí. Y él era el jefe, entonces no me dejaba hacer todo lo que yo quería. Sí. Y dije, creo que ya aprendí lo suficiente aquí con él y me tengo que ir a... Ahora sí que hacer mis propios diseños y a regarla pues yo solita y enfrentarme a negociar un pago, a, no sé, a tener una buena administración, porque todo es así como lo vas aprendiendo. Y en mi caso, como ya iba a tener un negocio propio, pues yo ya tuve que aprender muchas otras cosas, aparte del diseño, para llevar un buen control, pues desde el dinero, pagos, que todos me pagaran, que de repente dos o tres clientes se fueron por ahí sin pagar. Sí. O un día me dieron un cheque falso y este... Bueno, un cheque sin fondos, no un cheque falso. Entonces todo eso también lo he ido aprendiendo, porque ya ahorita, por ejemplo, en la actualidad no me dedico solo al diseño, también tengo que estar como en la parte administrativa, en la parte de la negociación, ¿no? Porque a veces das un precio y dicen, oye, pues si lo puedes bajar un poquito. Me ha tocado clientes, que padrísimo también, que no nada más bajar. Algunos me han dicho, oye, ¿por qué no le subes? Y dices que creo que me estás cobrando como muy poco y creo que te puedo pagar un poco más porque quiero mi proyecto así padrísimo. Entonces he conocido gente muy buena onda en el medio. Muchos de mis clientes se han convertido en mis amigos. Hay mucha buena relación. Gente de edad más grande que yo y también más chicos, pero llevamos una buena relación. Entonces también eso me ha gustado mucho, que he logrado que confíen en mí. Y aparte han sido mis amigos y trabajamos padrísimo también, porque cuando trabajas con alguien con mucha confianza, ellos nunca me piden como tiempos, este, oye, me tienes que entregar tal día. Me dejan como abierto, pero obviamente yo también siempre soy muy cumplida y las fechas que les digo, ese día entrego. Nos entendemos ya muy bien, o sea, con los clientes que ahorita trabajo, con todos tengo muy buena relación. Sí. Y en qué momento llega el proyecto justo de el de Guache, el editorial? Ajá. Hubo un paso previo todavía antes de que, porque me comentó Isma en su episodio un poquito, ¿no? Muy, muy, muy general, que fue con un apoyo que se les dio como de gobierno federal. Sí, tenemos un bueno. Tenemos dos amigos, uno que es el correcto, el jefe de redacción de la revista relatos y mi amiga también Bredna, que también es diseñadora gráfica, que ahorita ya está en California viviendo. Y pues ya sabes, como amigos, de repente platicas, oye, ¿qué quisieras hacer? ¿Cuáles son tus planes? Y un día platicando los cuatro dijimos, ah, estaría padrísimo hacer libros para niños, ¿no? O sea, pero ya ahora en el siguiente nivel. Ajá. O sea, ya no solo ser diseñadores, sino ahora ya ser editores. Sí. Y dijimos, estaría padrísimo. Y entonces, ¿a quién buscaríamos? No, pues a tal ilustrador. Y así empezamos, como a idear y idear y hay ideas al aire. Y resulta que un día llega Bredna o me llama algo así y me dice, oye, ¿qué crees? Están dando un estímulo para hacer libros. Se llamaba Eprolibro, sí. Sí, 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 así la convocatoria. Y me dice, oye, si entramos al concurso para ver si nos dan el estímulo. Le dije, pues estaría padrísimo. Déjame decirle a Ricardo también. No sé cómo, el chiste es que yo le llamé a Ricardo e Ismael. Éramos los cuatro. Sí. Y fuimos a meter este proyecto. Fue muy pesado porque, bueno, a lo mejor la gente piensa de, ay, este, lo metieron y ya se lo ganaron. No, o sea, fue una planeación. O sea, tenías que hacer un planteamiento de un año de trabajo donde tenías que decir cada cuándo ibas a producir un libro, quién iba a ser el autor, quién iba a ser el ilustrador, cuánto le ibas a pagar. O sea, cuánto al ilustrador, cuánto al autor, las regalías. Tuvimos que aprender de contratos. Sí. Este, un proceso muy exhaustivo que lo hicimos como en una semana. Me acuerdo que ellos se quedaron en mi casa, Bredna y Ricardo, algunos días y trabajamos arduamente así, pues, juntando todos los documentos, todos los documentos que nos pedían y logramos meter este cronograma a un año de trabajo y pedíamos dos millones. O sea, era el límite de lo que puedas pedir, dos millones. Entonces nosotros dijimos, si podemos pedir dos millones, vamos a pedir dos millones. Y al final solo nos llaman y nos dicen, si fue aprobado su proyecto. Obviamente nosotros fuimos los más felices, pero nada más millón y medio. Bueno, pues de este millón y medio tuvimos que reajustar el presupuesto inicial que habíamos presentado y ahora venía lo difícil, el trabajo para producir los libros. Algunos autores desde el principio los tuvimos, desde el principio, y otros se tuvieron que cambiar ya sobre la marcha. Y pudimos hacer estos seis libros, que son los únicos que tenemos editados. Mi idea es que guache no se acabe, o sea, guache que siga y hacer más libros. Pero es un proceso, pues como cualquier trabajo que te lleva mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y por la situación del despacho que ahorita tenemos de diseño y que es el que nos da de comer y el que nos mantiene, entonces no le dedico el tiempo completo a guache. Porque al final mis clientes, como ya te comenté, Ricardo tenía mucho trabajo, cosas así, y se fue, y Bredna, pues ella ya radica allá en California. Entonces el proyecto, y ya Isma se dedica a sus esculturas. Entonces con guache me quedé yo, mi hermana y yo, Cecilia, que es mi hermana, somos las que llevamos guache. Cecilia lleva ahorita toda la administración y guache sigue vivo. O sea, seguimos pagando impuestos. La editorial sigue viva, pero no hemos producido nada, aunque sí tenemos la idea de que va a seguir. Ahí fue que surgió guache, están los seis libros. Dos los editamos en braille, braille y tinta, para niños que ven y niños que no. Está el de Maya, Maya y español. Y otro que es como un acordeón. Y otros dos que solo están en español. ¿Cuántos ejemplares se produjeron de esos libros? Dos mil de cada uno. ¿Ese era como lo que les marcaba justo el plan que entregaron? No, no recuerdo qué tiraje habíamos propuesto, pero todo se redujo un poco. Más bien, ¿sabes? El plan creo que eran más libros, pero sí era como hacerlos en braille, pero como es muy caro producir en braille, entonces no nos alcanzó el dinero y por eso nada más hay dos en braille. Sí. Porque mi socia en ese tiempo, Bredna, ella ya había pedido un estímulo hace años por su cuenta de un libro para producirlo en braille y ella había ganado ese estímulo. Como los libros en braille, esto pasó en el 2013, si no mal recuerdo, los libros en braille, pues hay muy pocos, todavía en el mercado hay muy pocos, no se producen mucho. Cuando nosotros metemos el proyecto, pues llamó mucho la atención que tomáramos en cuenta como a las personas ciegas y por eso nos dieron el estímulo. O sea, de eso me enteré después. Sí. Y la idea era hacer más libros en braille. Es más, los de ahí de Conaculta nos dijeron, oigan, pues si pueden producir los seis libros en braille, estaría genial. Pero no, no se alcanzó el dinero. O sea, fue muy poco, ahora sé que millón y medio no alcanzó para producir más que seis libros en un tiraje de dos mil ejemplares cada uno. Y estos libros ustedes buscaban como editorial, ¿dónde se distribuían? Tenemos un distribuidor. Es muy importante ya cuando tienes un editorial, tener distribuidor y se siguen vendiendo. El distribuidor te hace un plan en donde te dice, mira en tal, bueno ellos son expertos en el tema, en tal lugar hay más compra de libros para niños. Entonces en tal librería, no sé, en la Rosario Castellanos de allá de la Condesa, en varios lugares. Entonces ellos te hacen un plan y te dicen ahí voy a poner tus libros, está perfecto. Entonces los libros se siguen vendiendo. Tenemos un distribuidor y obviamente pues la mayor cantidad de ventas fue al inicio porque hacíamos promoción con los autores. De uno de estos libros, la autora es Elena Poniatowska y ella pues fue a la presentación, el día de la presentación donde estuvo ella y el fisgón, se vendieron más libros que nada. O sea, llevamos pues nosotros ingenuamente, yo no sabía que tanto jalaba elenita. Cuando fue la presentación llevamos 150 libros para vender, pues dije 150, no, se acabaron, se acabaron. Y yo dije, uy no, ¿por qué no trajimos más? Pero bueno, así resultó. Cuando va un autor, a la gente le gusta mucho, eso le encanta. Sí. Que vaya el autor, porque el autor les platicará de dónde surge el libro y todo. Y ella pues con la popularidad que tiene, yo la verdad no me imaginaba ese éxito total, en ese primer día. Con ese libro fue como la inauguración de nuestro, de nuestra editorial. Sí. Fue allá en el Museo del Estanquillo, en el centro de la Ciudad de México y estuvo padre. Es el libro de San Simón, si se llama. Es el libro de San Simón, sí que ella, ella escribió la historia de su amigo, este Carlos Monsiváis, como si fuera gato, ilustrada por el fisgón. Entonces, ella quería que su amigo se convirtiera en un gato y que los niños supieran quién había sido, ¿no? Aunque ella contó en la misma presentación, no sé si lo ha dicho en otra ocasión, que Monsiváis, o sea, le caían mal los niños, no los aguantaba. Entonces, si supiera que ahora los niños leen su historia como gatito, yo creo que se volvería a morir. Sí. Se me hace bien interesante como justo esta parte de la inclusión en los cuentos que ustedes produjeron y también yo, yo tuve oportunidad de ojearlos. Pude leer justo el de San Simón y el de Ernesto y es bien interesante justo toparte con como meterte un poquito más a la realidad de las personas que no tienen la posibilidad de ver. Sí, porque tú checas y dices no manches a mí algo que se nos hace bien natural. El leer. Hay gente que no lo puede ser tan sencillo. Sí. Y que muchas veces nosotros ni siquiera, o sea, ni siquiera nos damos ese rato para incluso para hacerlo. Ajá. Y yo creo que también este lenguaje, esta forma como de lenguaje de alguna forma ayuda a las personas a que a lo mejor sin estar escuchando la historia, poder en su mente, digo, desconozco completamente cómo es esta visualización que tienen ellos, no? porque si una persona sí veía y perdió la vista, o sea, tiene en su cerebro la forma de procesar las imágenes, pero alguien que nace sin poder ver, o sea, es simplemente no ve, no es que ve oscuro, o sea, no existe esa sensación en su, en su cerebro. Y es algo que creo que deberíamos hacer más, no solamente con los invidentes, no? Sino con todas las personas que no tienen como la posibilidad de los mismos privilegios que tenemos quizá muchos, porque también hay una cosa muy importante. Así como está avanzando la tecnología en algún punto nosotros vamos a llegar a tener a tener una posición también de desventaja, así como nos vamos a quedar fuera del sistema. Y entonces si no empezamos como a comprender este rol que tienen ellos, siento que no, no vamos a tener como la oportunidad de darle ese giro al mundo que está necesitando. Sí, de eso que tocas, bueno, ese punto es muy importante. Mira, te cuento, para después de que ya estaban estos libros en braille, yo tuve, yo tomé un curso como de, pues de lenguaje braille para aprender. Entonces me compré mi punzón, mi regleta, que así se llama, y empecé a aprenderme el sistema braille, porque yo decía igual que los otros proyectos que ya te he contado. O sea, si voy a hacer eso, tengo que saber. Obviamente no soy una experta, porque con nuestra traductora al braille, que es una persona ciega, Hilda Laura, ella da cursos para que tú aprendas a leer en braille. Es muy difícil porque como no tenemos nuestras yemas muy sensibles o no las ocupamos, porque como todos vemos, toco esta pluma, la agarro completa, pero no toco solo con mis yemas. Entonces ella y otros muchos ciegos que yo conozco dan cursos de sensibilización para gente que sí podemos ver. Entonces está padrísimo. Yo tomé un curso con ella, no lo terminé, pero por cuestiones de tiempo, pero está padre eso. Y otra cosa que hicimos cuando salieron estos libros fue sensibilizar a los niños de que supieran que había niños que no leían, que eran diferentes a ellos, pero que podían estar juntos. Por eso fue como la importancia de tener este libro en braille, pero que tuviera tinta y que entonces un niño se pudiera sentar en un aula y el niño de no sé que ve pudiera leerlo y el otro con sus dedos también leerlo al mismo tiempo. O sea, un niño que ve y uno que no ve lo puede leer este libro al mismo, al mismo tiempo, porque no sé si conozcas o tu público conozca estos libros en braille que son todos blancos, todos blancos. Sí, esos los hacen en la CEP y yo fue como mi primer acercamiento a un libro en braille fue eso. A los niños les encanta, o sea, cuando tocan que tiene texturita, ellos no saben qué es, pero lo aceptan súper bien, se llevan muy bien, o sea, entre niños que ven y no ven. Eso es como algo muy padre de los niños, la sensibilidad, la apertura que tienen, porque a los adultos les causa mucho, les causa ruido. Muchas veces adultos me he encontrado que no saben qué es el sistema braille y que ni lo saben usar, ni saben por qué ves, ni para quiénes. Digo, cosas sencillas o muy generales, no tanto que lo sepan escribir con la regleta y el punzón, no, 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 no tanto así, pero me ha tocado, por ejemplo, en ferias del libro, como somos una editorial muy chiquita, no es que tenga yo este mister, mis empleados para ir a ventas y cargar, o sea, yo le hago de todo, no? Desde cargar cajas, ir a entregar, ir a cobrar todo. Este me tocaba escuchar que cuando yo se le ofrecí a un papá, porque bueno, un editorial infantil es así, no? Tú vendes el producto para el niño, pero pues el que lo compres el papá, entonces el papá lo ve y dice no quiero, no se lo compra al niño. Y vamos a ferias del libro y como tienen que ser pues caros los libros en braille, porque es como si fuera una doble impresión, imprimes en tinta y después ya que está impreso, te lo llevas al taller, imprimen en la, en la lámina, imprimen este con golpe y después lo traen a la editorial y ahí ya lo terminan. O sea, qué quiere decirlo? Forman, lo arman, lo pegan, le hacen los dobleces, todo lo que tiene que ser para que ya el libro se vaya a venta, no? Lo retractilan también. Y me tocaba que los libros nuestros, por ejemplo, los de braille cuestan 200 pesos, según yo recuerdo. Y pues es un libro para niños que no sé, trae 24 páginas y el papá lo veía y no lo quería comprar. Y cuando se enteraba que era eso, esos puntitos, así yo le decía no, pues es que es para niños ciegos para que también no es que mi, hijo no es ciego. Entonces yo le explicaba no, pero no, pero de verdad con una sorpresa y yo le explicaba no, pero es que lo puede leer un ciego, pero también tu hijo que sí ve y no lo querían comprar una por el precio que se les hacía elevado 200 pesos. Una vez un papá me dice no, yo con 200 pesos le compro allá en el puesto de princesas cuatro y yo, bueno, pues ya ni modo, no? El niño quería el libro de Ernesto, lo recuerdo muy bien que es en braille, pues es un poquito más caro. Este, entonces son como todas esas cosas lo que pues lo que nos, a lo que nos hemos tenido que enfrentar con el braille y la tinta, porque si hay gente que le tiene miedo, o sea, como si leyendo un libro, comprando un libro para braille, el niño se va a volver ciego, o sea, no, no pasa, pero la gente tiene esa idea, entonces, este, pues ha sido difícil, pero a la vez, pues padre, porque la gente lo ha comprado, o sea, la gente que, que conoce Ernesto, aman a Ernesto y ya está, mandamos a hacer este muñequitos de Ernesto para venderlos también, porque los niños piden el muñeco de Ernesto, ¿no? A veces en las ferias de libros se enojan algunos de nuestros, este, de los que están ahí vendiendo con nosotros, porque, este, no quieren que vendamos muñequitos, porque van a, hemos vendido, sí, eso también lo voy a decir, más muñequitos en una feria de libro que libros, ajá, en primera porque el muñequito es más barato y porque el niño se lleva el muñequito, sí, pero está padre, o sea, lo que hacemos a veces son actividades de lecturas para niños o les damos un taller, yo les he dado taller también como de sensibilización de braille, les enseñamos a usar la regleta, el punzón y también les enseñamos a hacer libros, entonces, de un tallercito muy básico de cómo se doble un pliego y todo esto y el niño se va feliz con su libro dibujado o en braille, entonces esas son como de las cosas padres y la otra pues es que no los, no lo compran mucho. Sí, sí, porque finalmente los niños como que están un poquito más abiertos a justo a esta aceptación, no? Como que hay muchos adultos que desgraciadamente ya tienen un criterio formado, a lo mejor tiene que ver muchos también como los educaron y todo, pero yo creo que sí, sí tendríamos que ser un poquito más conscientes pues de esta, de esta, de que tenemos que hacer esta cierta inclusión, sí, porque la neta no está chido, o sea, no te digo yo, a mí me impacta mucho ver y si me pregunto, o sea, yo no, no me imagino sin poder hacer lo que hago normalmente. Sí, entonces nos hace ponernos un poquito en los zapatos de, pues de quien no tiene las mismas oportunidades o los mismos privilegios que nosotros. Sí, que bueno, ahorita de lo que me comentas también me acuerdo un día, digo, no te tienes que preocupar mucho por eso, porque yo hablaba con Nilda Laura, que es ciega y ella me decía, es que no, no me gusta que me vean así como que pobrecita. Dice, como ella nació ciega, bueno, ella dejó de ver como creo que como a los cuatro o seis años por una enfermedad. Me dice yo me siento la más normal, o sea, es como cualquier cosa que no conoces, no la anhelas, o sea, porque no. Entonces digo, quizá como tú comentas, a lo mejor la gente que sí perdió la vista ya después. Sí, quizá es más difícil, pero para los que nacen ciegos desde niños no se sienten para nada menos que nosotros. Sí, lo bueno, pero finalmente sí creo que hay ciertas condiciones como sobre todo las generales, no? Porque finalmente estamos condicionados todos tenemos algún alguna cosa que nos limita en hacer ciertas cosas y el mundo está diseñado pues para quienes tienen las condiciones. Desgraciadamente. Que ese era uno de los objetivos y ese es nuestro como uno de nuestros eslogan, que es una editorial este pues incluyente, que es lo que queremos y los títulos que sigamos haciendo seguramente van a ser así, porque estoy segura de que vamos a hacer más. Ahorita ya tenemos planeados dos más, quizá que no los vamos a imprimir. Lo más caro de un libro pues es la producción, o sea, el imprimir con las características que quizá sean más llamativas, más bonitas para un niño, pasta dura, buen papel para que no se rompa tan fácil. Entonces voy a probar. Ahorita estamos en pláticas en lanzarlos en Amazon, en estos de por demanda, impresión bajo demanda y veamos cómo funciona el libro. O sea, lo que quiero es seguir con el proyecto de Guache, que siga, que sigamos manejando temas incluyentes para los niños principalmente y obviamente. Y si se puede, pues otros libros ya para niños de no sé, ya adolescentes, lo que sea, como sacar otra línea, pero no dejar de producir. Entonces ahorita no tengo como los fondos para imprimir otro libro, en un tiraje de dos mil. Ajá. Y lo que pienso es con el material que tenemos, meterlo así en Amazon y ver cómo funciona el libro y no dejar a la editorial que deje de imprimir o sacar un título después de tantos años, sino ya mínimo me gustaría a partir del año que viene sacar uno al año, aunque sea en Amazon y estar constantemente trabajando para que nuestro catálogo comience a crecer. Sí. Justo de la revista que mencionaste de relatos e historias. En México. En México. Ajá. En la maestría, perdón. Un día, eh, mi amiga y compañera Alma Cázares, eh, su esposo, Carlos Anaya, eh, ya es una persona que ha trabajado muchísimo en el medio editorial, eh, fue presidente de la Caniem. Ajá. Él ha estado muy inmerso en el medio, ¿no? Él y su hermano, Jesús. Y un día, eh, me dice Alma, oye, Carlos quiere hablar contigo. Ya casi vamos a terminar, bueno, iba a terminar yo la maestría. Me dice, quiere hablar Carlos contigo porque creo que tiene un proyecto. Dije, ah, perfecto. Hablo con Carlos y me dice, oye, ¿qué crees? Están buscando a alguien que haga una revista de historia. Y pensé en ti. No sé si te gusta la idea. Le dije, claro, me encanta. Y él me lo comentó porque ya tenemos un antecedente. No sé si recuerdas, en el año del Bicentenario, en el 2010, se hizo un libro que se llamó Historia de México y que llegó a todas las casas de todo el país. uno, eh, pues era tamaño carta, recuerdo algunas cosas del, bueno, de la portada que al fin y al cabo yo diseñé. Sí. Es el libro, eh, se hizo una convocatoria para hacer el libro que en ese momento no iba a ser para los festejos del Bicentenario, pero ya sabes cómo es el gobierno que le va moviendo a su conveniencia, verdad? Porque ese libro me lo piden a mí. Esa es una convocatoria para hacer ese libro de historia. Sí. Y era según al principio para una primaria como de estas pruebas piloto para un libro. Ese libro ya existía hace muchos años. No recuerdo a qué generación le haya tocado, pero resulta que era un libro que estaba compuesto de estampitas y de hoyitos ahí donde ya sabes que recortas la estampita y la pegas. Ajá. Ajá. Era algo así. Entonces me dijeron, el reto es juntarlo. A mí no me iban a invitar. Yo estaba como todavía muy verde, se puede decir, y trabajaba con Leonel. Y resulta que un día una editora de Clio me dice, de Clio la editorial, me dice, ah, va a salir esta convocatoria porque van a ser un libro piloto para esto y esto. Y pues yo me quedé así como que viéndola y ella pensó, bueno, yo la vi como que en su cara dijo, ah, pues si esta también es diseñadora, no? Y me dice, no le quieres entrar? Y le dije, pues sí, le entro. Le entramos, y ya como al mes, no sé, algo así, me llaman y me dicen, ah, sabes que tu proyecto no quedó, pero ten, te vamos a pagar por tu maqueta. Y dije, ay, qué padre que me paguen por una maqueta, porque en el mundo del diseño editorial no siempre te pagan por los proyectos que no se realizan al final. Sí. O sea, tú ya perdiste tu tiempo y tu dinero, no? Y me dice, ten tu dinero. Bueno, pues muchas gracias ya. Yo dije, bueno, no quedó, lo intentamos. Me vine a Ario precisamente. Sí. Ese día le dije, no quedó nuestra maqueta, vámonos de vacaciones a Ario. Nos venimos para Ario y llegando aquí de verdad, o sea, íbamos bajando del coche así y suena mi teléfono y era ella. Y me dice, oye, qué crees? Dónde estás? Y yo no, pues yo ando en Michoacán de vacaciones. Me dice, oye, vente por favor, porque crees que tu libro sí fue el que quedó ganador. Le dije, oye, pero cómo si hasta me pagaron mi maqueta? No, es que cuando llegan con el secretario de la CEP le llevan el que ellos eligieron y al secretario no le gustó y dijo que no traen más propuestas. Bueno, eso fue lo que a mí me contaron. Sí, no, porque yo no estaba ahí. No traes más propuestas? Y me dijo, pues y que ella le comentó, sí, traemos las de los otros que concursaron y entre ellas estaba la nuestra y dijo esta es la que me gusta. Y entonces ya me llama ella, me regreso y terminamos el libro, porque nada más habíamos hecho un dummy como de dos spreads, o sea, dos páginas enfrentadas y me dice, pues ahora ya está lo todo. Lo hago todo, hacemos portada, se supone que ahí se queda. Me pagaron en ese tiempo, si voy a decir 10 mil pesos y yo dije, ah, es bien poquito, pero bueno, pues ya hicimos el proyecto. Además, ya me habían pagado mi maqueta y luego resulta que no, que me llame, me dice, oye, ponle también el logotipo. Creo que cómo se llama esta de? De educación para adultos. Ayer se me fue. Inea. Inea, creo que de Inea, algo así. Me dice, ponle el logotipo porque ya no se va a hacer para los niños, ahora va a ser para adultos. Ajá. Dije, bueno, pues está perfecto. Yo obedezco, no le pongo. Y después ya me llame, me dice, oye, me puedes dar los archivos? Es que el libro se va a imprimir, se va a imprimir 27 millones de libros. Y yo dije, qué? Dice, sí, entonces quiero que me des el archivo con cierta característica, porque yo la voy a mandar a diferentes imprentas, porque una no se va a dar abasto a imprimir, aunque sea rotativa, no se va a dar este abasto para imprimir 27 millones de libros. Ahí fue cuando me enteré que ese libro se va a utilizar para los festejos del Bicentenario. Sí. Y se imprimió 27 millones y a mí me pagaron 10 mil pesos. O sea, nada, no dije, ay, si me hubieran dado un peso por cada, o sea, me hubieran recibido 27 millones de pesos. Pero no, o sea, 10 mil pesos fue todo. Y ese proyecto, te digo, fue escalando. Fue padrísimo cuando yo veía. Digo, eso a veces no todo es dinero. Yo era muy, muy feliz y sigo siendo muy feliz cuando, cuando vi que empezó a llegar a las casas y todo el mundo lo tenía. Llegó con la banderita y en la bolsa y un mensaje de presidencia o algo así. Sí. Entonces, yo ya con eso me di por bien servida. Ese proyecto fue como el, ahora sí que nuestro primer proyecto y de manera independiente, ya sin estar ni con lo NEL, ni en ningún despacho, ni en la CEP, ni en nada. Y de ahí fue que por eso me recomendaron para hacer la revista de historia. Porque dijeron, si hicieron ese libro donde está Morelos y todos los, desde los mayas, creo empezó prehispánico, no sé qué. Y llegó hasta la actualidad. También se puede hacer una revista de historia. Sí. Me llaman y me dice eso. Carlos me dice, te gustaría hacer un libro de historia? Dije una revista, perdón, mensual de historia. Y yo encantada. Me presenta el editor, a Ismael y a mí nos lo presenta. Y me dice, oye, quiero, era mi primer cliente. Entonces yo me puse muy nerviosa porque me dijo, quiero ir a tu despacho. Y yo dije, ¿cuál despacho? Si no tengo nada. Pues yo no tenía despacho todavía. Era mi idea empezar, pero ese fue el primer proyecto y pasó creo que al mes de que yo, según iba a poner un despacho. Sí. Y le digo a Ismael, oye, que va a venir porque quiere ver nuestro despacho. Pero ¿cuál despacho? Pues yo trabajaba ahí junto a mi cama, creo. Y le dije, ese proyecto tiene que ser nuestro. Cuando yo vi la dimensión del proyecto y todo lo que podía escalar y que era un, una revista mensual para cualquier diseñador, o sea, tener un trabajo así de constante, es así como la gloria, no? Entonces dije, ese proyecto tiene que ser nuestro Ismael. Y me dice, pero pues ¿cuál despacho? Le dije, sabes qué? Vamos a montar como si fuera una oficina. Entonces el fin de semana metí todo lo que estaba en la sala, lo metía a los cuartos, metí todo y armé ahí como una oficinita. Así. Y el señor este, que yo hablé con él por teléfono, me dice voy el martes y yo estaba súper nerviosa. Y dije, ahora qué voy a hacer? Y me dice, o Isa me preguntó y tienes suficiente personal para hacer mi revista? Y yo, yo me sentía capaz de que entre nosotros dos la podíamos hacer, pero él quería gente, gente. Y yo dije, bueno, pues si es lo que quieres gente, pues voy a traer gente. Entonces me monté así como una obra de teatro. Me le pedí a tres amigos, a Margarita Adrián Nandayapa, que ahora es el director de arte de este periódico de reporte índigo y a otra amiga de él. Le dije, oigan, háganme el paro. Yo no tenía ni computadoras, tenía solo una, pero no tenía. Pues montamos así como una obra de teatro donde nos pusimos. Llegó Alberto Sánchez, que es el editor de relatos y me dijo, a ver, quiero ver tu gente, quiero ver lo que haces. Es una persona, es de Monterrey, alguien muy alto, que habla muy fuerte. A mí me dio miedo conocerlo. Era mi la primer, el primer acercamiento con un cliente donde yo tenía que estirar y aflojar como para el dinero, para los tiempos, para, pues para involucrarme en su revista. Lo primero que hicimos Ismael y yo fue ir al puesto de periódicos y comprar un relato de historias para ver de qué iba, no? Sí. Y que cuando él llegara, pues nosotros ya supiéramos algo de su revista, que no dijéramos, no sabemos ni de qué le vamos a entrar, no? Entonces, pues eso pasó, llegó Alberto, nos vio, le gustó el espacio, le gustó el espacio y dijo, órale va, pero va a ser algo, te voy a poner a prueba un mes. Si me gusta en este mes, le seguimos, si no, hasta ahí la dejamos. A él fue cuando yo le cobré cierta cantidad y me dijo, no, es muy poco. Este, yo quiero que mi revista quede impecable, entonces, qué te parece un poquito más, pero mejor que me la hagas bien. Y yo dije, órale va. Y ya desde ahí empezamos, pues una relación, se puede decir laboral, que aunque yo en ese momento todavía no sabía si me iba a decir que no, digo que sí o que no, pasa el mes, le entregamos, al principio, los primeros 15 días fueron horribles porque él me gritoneaba y me decía que no le gustaba y es más, yo hasta creo que fui a tomar terapia con un profesor de diseño porque dije, no, o sea, no le llego, no sé qué es lo que quiere. A mí me gusta diseñar muy blanco, con espacios, pero bueno, no todos los productos editoriales pueden tener ese tipo de diseño porque pues una revista tiene que caber el mayor contenido en pocas páginas, ¿no? Sí. Esta revista es de 96. Entonces, eran pleitos con Alberto porque no, no le gustaba y no le gustaba y me decía, yo le dije, Ismael, no creo que no voy a poder con esta señora, más me da pavor porque habla muy fuerte y grita mucho. Sí. Y pasó el mes, le entregamos la revista y cuando se imprime me dice, va, le sigo con ustedes, me encantó el trabajo, lo hicieron muy bien y ya, de ahí empezamos a hacer relatos e historias. Obviamente, cuando llega el siguiente mes, llega Alberto y ya no estaban los otros, sí, yo no sé, digo si en algún momento ve este video, será en el momento en que se enterará, pero pues yo tuve que montar todo esto, entonces llega el siguiente mes y me dice los demás, ya nada más iba una en vez de tres, ya nada más una y le dije, oye, ya va a ser el cierre de la revista. Cada mes se hacía el cierre, puedes venir otra vez y ella sí, ella sí tenía tiempo, entonces sí pudo ir, los otros dos ya no, porque ya habían conseguido trabajo, ya no pudieron ir, pero este pues Alberto le gustó. Yo creo que él no es tonto, es una persona muy inteligente, seguramente se dio cuenta que todo lo monté, pero es que si no hacía eso, no me iban a creer, o sea, yo me creía súper capaz, pero si él me veía a una ahí junto a su cama en una compu chiquita, pues no, no me iba a dar trabajo, entonces dije, tengo que hacer esta parte de un poquillo de mentira, pero yo sabía que no le iba a quedar mal con su revista y hasta ahorita. Nosotros empezamos a hacer el número 33, porque antes lo hacía otro despacho, y llevamos ahorita el número 164, 164, que en la actualidad ya esa revista ya es muy de Cecilia, o sea, ella cuando entra a trabajar conmigo no sabía mucho de diseño, yo le enseño y se la empecé a soltar y a soltar y a soltar, también estuvo otra chava con nosotros que se llamaba Jocelyn, que también es diseñadora y la hacían al principio entre dos, entre ellas dos y yo nada más iba y revisaba los contenidos, y revisaba color, legibilidad, cosillas así, y le decía, pues cámbiale esto, muévele aquí, cosas así. Después se va Jocelyn y ya Cecilia le empezó a dar más y más y más, y actualmente Cecilia la diseña como parte del despacho, la diseña, todos los interiores los hace ella, y al final yo siempre reviso con ella todos los spreads, yo ya doy como vistos buenos, y ya si veo algo que no me encante o que no sea legible, o que cueste trabajo de ver, o que hay estos colores estridentes, no sé, de verde sobre rojo, rojo sobre verde, que parece que las letras se mueven o algo así, entonces le digo a Cecilia, mira, cámbiale, o mueve esto, aquí está muy pegado, cositas así, pero ya es mínimo, ella la hace todo, y la portada la hace casi siempre Ismael, Ismael hace portada de relatos, y Cecilia el interior, y yo soy la que la reviso toda, y ya les digo, muévanla aquí, cámbienla allá, y eso, pero así empezó esa revista, y ya tenemos pues más de 10 años haciéndola. Sí, se me hace bien interesante justo, justo porque creo que a lo largo de la plática me he dado cuenta también de eso, en esta última parte de la revista, que al final de cuentas yo creo que es lo más importante, el resultado de lo que entregas, obviamente el proceso está, también tiene su importancia, pero muchas veces como cuando alguien elige algo, se deja llevar, porque a lo mejor ves unas oficinas muy grandes y todo eso, y en realidad yo creo que a veces es más importante con los medios que tú tienes, lo que alcanzas a hacer, cómo los aprovechas, cómo los optimizas, y al final cómo sacas la chamba, también te iba a comentar hace ratito y se me pasó, de esa parte de cómo llegas como a los trabajos y lejos de decir, como esto del servicio social, pues donde me lo libere, que muchos chavos sí se van por ese lado, y como que no sabemos elegir, no sabemos buscar dónde hacerlo, muchas veces terminan o sacando copias, o haciendo diapositivas, que a lo mejor se les puede aprender algo, pero también depende de qué carrera sea la que estudian, siempre es bueno como esa oportunidad de acercarse, y sobre todo de buscar cómo resolver los problemas, porque justo mencionaste lo del examen que te hicieron en el trabajo, la CEP, y creo que lo importante fue justo eso, que buscaste la manera, a lo mejor fue diciéndole hasta a un amigo, pero buscaste solucionar el problema, yo he visto también casos de muchas personas que entran a trabajar, y a veces tienen todo para poder hacer las cosas, y hay veces que solamente el buscar en Google, o en Internet una palabra los frena, y digo no sé a qué se deba, también tiene que ver mucho la carrera que eliges, justo con el gusto que la escogiste, o el trabajo en donde estás, pero siempre es estar como trabajando, para que cuando la oportunidad llegue, te encuentres haciendo lo que quieres hacer, sí creo que lo más importante, o de lo que ahorita te comento para los chavitos, si nos ven, es que busques las respuestas, y que con los medios, con lo que tengas, resuelvas, porque eso es como así básico, porque a veces te presenta un problema, y me dices, ay si yo tuviera, si yo tuviera tal dinero, si yo, o sea, yo no tenía ni sillones, de verdad, fui con una tarjeta de crédito, que tenía en ese tiempo, fui y me endeudé a comprar dos silloncitos, para que llegara mi cliente y todo, y yo sabía, que si le echaba ganas, iba a conseguir el trabajo, porque me sentía capaz, pero si me dio miedo, si me, pues si tenía dudas, si no lo iba a poder hacer, porque te digo, los primeros meses fueron muy difícil para mí, porque el editor llegaba y me decía, no, esto es un libro de arte, yo no quiero un libro de arte, yo quiero una revista, el trabajar una revista a diferencia de un libro, es que cada, no sé, seis, ocho páginas, que cambie el artículo, tengas que dar una entrada, para que el lector, olvide lo que estaba leyendo, y empieza a leer lo que sigue, entonces son entraditas, para cada, artículo, y yo hacía como libro de arte, o sea, una cosa muy blanca, fotos gigantes, ponía tipografía muy grande, y me decía, no, tenemos que ocupar el mayor espacio, porque mira, los textos son de tantos caracteres, y no van a entrar, y pues si no entraban, empecé, yo en ocho páginas, me iba a doce o catorce, porque yo dejaba espacios así, preciosos para leer, y la revista no era eso, entonces, fue a lo que yo me enfrenté, cuando empezamos relatos, no le hallaba, o sea, no le encontraba, este, que era lo que quería, entonces me acuerdo, que fui con un diseñador, hace rato te decía, le decía, profesor, es que tienes que aprender, a diseñar, para el cliente, lo que él quiera, porque ese es el trabajo, de nosotros los diseñadores, o sea, crear una imagen, y venderla, pero, a cualquier público, o sea, al público, que te contraten ellos, entonces, tú sabes, ahorita estoy haciendo, por ejemplo, un libro de arte, que es todo lo contrario, donde me dijeron, este libro, se debe de ver, este, así, impecable, con muchos espacios, no importa, que te vayas, a 200, a 300, puedes, páginas me refiero, este, puedes utilizar, tintas especiales, pantones, tintas metálicas, o sea, porque hay el dinero, y porque el cliente, así lo exige, en cambio, si yo diseñara, una revista, no sé, TV Notas, o cualquiera de estas, pues, es para otro público, y también, pero son retos, el reto, de diseñar relatos, a un libro de arte, a una portada, o sea, es súper interesante, porque son procesos diferentes, de trabajo, pero cuando ya están ahí, los resultados, me encanta, ver cuando ya está un libro impreso, y hasta la fecha, el otro día, le dije a un editor, de Colofón, oye, no me has dado mi muestra, yo siempre exijo mis muestras, o sea, un libro, de lo que yo hago, ya sea interiores, portada, o a veces hago todo, y me encanta, o sea, me sigo sorprendiendo, me encanta, cuando llega allá, le dije, dame mis muestras, y ella me contó, la editora, se me hace muy raro, no, los diseñadores, casi no piden muestras, en siglo XXI también, al final, ahorita, hemos hecho 71 portadas, para siglo XXI, sí, no todas se han impreso, por X o Y, porque a veces, ya no se termina el proyecto, porque se mueve, no sé, pero, este, hicimos 71 portadas, y tratamos de que esas 71, las que van hasta ahorita, sean lo más diferentes, entre una y otra, entonces, este, digo, es algo muy enriquecedor, todo se combina, y es diseñar diferente, para una revista, para un libro, para una portada, pero, es padrísimo, o sea, me encanta, me encanta lo que hago, me encanta, es más ahorita, me duele mucho esta mano, porque anoche estuve diseñando, bueno, formando un libro, anoche no diseñé, solo formé, pues estuve hasta las 2 de la mañana, haciendo un libro, que moví tanto la mano, y como no tengo aquí, como las instalaciones, este, adecuadas para trabajar, no podía mover bien el mouse, y la mano la tengo toda lastimada, o sea, la tengo contracturada, pero me encanta, o sea, porque ya hoy que mandé ese libro al editor, este, ya lo veo tan terminado, ya me lo imagino impreso, y me encanta imaginarlo, entonces, este, digo, soy fan de lo que, de lo que hago, y soy muy afortunada, por eso, soy muy, me pongo muy contenta, y cuando hablo como para los chavos, cuando les doy clases, sí, me encanta decirles eso, o sea, que hagan lo que aman, y seguramente, la vivirán muy bien, la pasarán muy bien, así como yo, sí, y por ejemplo, si, para personas que luego nos escuchan, porque incluso tengo varios amigos, y luego también uno tiene como esa inquietud, ¿no? de, yo creo que todas las personas, por lo menos las que leen, tienen como esa, o escriben, tienen como esa inquietud de publicar, ajá, en este camino, desde ser autor, y llevarlo como a conclusión, imagino que ustedes, ustedes pueden realizar esos trabajos, ¿verdad? o sea, alguien se puede, de la audiencia que se pueda acercar con ustedes, para a lo mejor llevar desde la idea, hasta ya aterrizarla, y, sí, y sobre todo para que lo orientaran, pero vamos a platicar un poquito, si quieres, de cuáles son esas fases, desde que se escribe el libro, hasta que ya está en el, en, ¿cómo se llama? en aquel, en la librería, en la librería, sí, pues es, a veces, se puede empezar un proyecto de dos maneras, ya sea que el autor ya tenga un escrito, sí, o, que falta algo en el mercado, y que se encargue, que sea por encargo, por ejemplo, ahorita que pasó la, la pandemia, pues de repente empezaron a surgir libros, y libros, y libros de COVID, no estaban escritos, no estaban escritos, pero se ponen a escribir, y este, y salen, el otro día, estuve a punto de hacer un libro, digo, no se hizo, pero precisamente era por encargo, hacer un libro para, que los niños supieran, qué onda con el COVID, cómo se tenían que cuidar, hasta ahorita no se ha hecho, no creo que ya se haga, ya ahorita la pandemia, este, ya se estabilizó, pero, este, es primero eso, o sea, tener un texto, luego ya sea que el, la editorial, ya tiene sus, sus rock stars de, de autores, entonces ellos les llaman, o les dicen, oye, o el autor tiene, y también va, entonces, entregan sus manuscritos, ¿no? Esa es como la primer fase, tener, pues lo que se va a imprimir, después es la relación, que empieza a ver, si va a ser un, un libro, pues que se venda, que esté bien hecho, es muy importante, que haya un editor, ¿por qué? Porque el editor, y es una persona, que está inmersa en el medio, que ya tiene experiencia, de cómo hacer un libro, y el editor, es el que tiene la relación, entre el autor, el diseñador, el ilustrador, el fotógrafo, el impresor, todo el proceso editorial, hasta el distribuidor, este, lo lleva un editor, entonces, es muy importante, que el editor, esté en contacto, con todos, ese es el siguiente, ahora sí, que es el siguiente paso, donde el editor, en su cabeza, como experto, en trabajar con libros, y publicaciones, imagina, cómo va a ser ese libro, o sea, desde portada, en qué papel, en qué formato, todo eso, es lo que, bueno, lo que hacemos, como editores, y el hablar siempre, estar en comunicación, con el autor, entonces, el editor, también, pues es una persona, que lee, que sabe leer, que lee contenidos, también es muy importante, otro punto ahorita, es que, bueno, puede ser un editor, o un buen libro, pero si tu editorial, por ejemplo, guache, que son temas, inclusivos, incluyentes, no, este, a lo mejor, y me llega un libro muy bueno, pero no va con mi línea editorial, entonces, yo te voy a decir, no, sabes que, yo no te lo puedo imprimir, o yo no te lo puedo producir, pero vete a otra editorial, porque por eso, ahí digo, las editoriales, manejan diferentes temas, y se van sobre diferentes, este, líneas, ¿no? Entonces, no es que tu libro sea malo, si no lo acepto, sino simplemente, no entra en mi catálogo, sí, y esa es la primera relación, el editor, tiene que, que, a ver, que autorizar, o ver, que el libro, que se va a imprimir, o que se va a trabajar, es, este, como en la línea editorial, que maneja la editorial, su catálogo, y ya después, se empieza a trabajar, con el diseñador, si el autor, tiene algunas ideas, como para su portada, o algunas características, especiales para su libro, las puede comentar, con el editor, y a su ver, el editor, con el diseñador editorial, el diseñador editorial, lo que empieza a ver, pues es esto, a leer, a involucrarse, con ese texto, y a generar ideas, que siempre van, muy de la mano, y el diseñador, y editor, trabajan también, en conjunto, donde, como diseñador editorial, pues, le empiezas a decir, todas tus ideas, oye, tengo esto, pienso que esto, ves la cantidad de texto, dices, oye, si no tenemos mucho dinero, tú como diseñador, tienes que darle propuestas, de cómo hacer, que rinda más una tipografía, porque el tamaño de la tipografía, es muy importante, para un libro, decirle la propuesta, oye, este va a ser un libro, para niño, qué te parece, si meto esta tipografía grande, tales colores, puedo poner esta paleta, de colores, que también se la das al editor, y es un trabajo, en conjunto, todo el tiempo, si hay un ilustrador, pues también, ahí va a entrar, el ilustrador, donde hay que buscar, el editor busca el ilustrador, del estilo, al que va su libro, porque hay ilustradores, de muchos, digo, de obra, de, sí, de muchas cosas, de obra gráfica, de, hay algunos que se especializan, en serigrafía, otros que hacen cosas tejidas, otros bordados, o sea, hay un mundo de ilustradores, pero el editor, con su experiencia, también tiene que buscar, como la característica, que quiere para su libro, y entonces, ya se ponen a trabajar también, ahora, el diseñador, con el ilustrador, o con el fotógrafo, a veces, se tiene que hacer todo esto, o en otras ocasiones, en algunos libros, pasa que, el autor, tiene fotografías, por ejemplo, si es un libro histórico, o algo de su vida, pues las fotografías, las tiene él, entonces, él las proporciona, todo el tiempo, se está trabajando, como en esta cadenita, el día que acaba, el diseñador, de diseñar, la primera formación, se pasa a lo que es, el corrector de estilo, a veces, antes de pasar a diseño, está, perdón, se me olvidó, el corrector de originales, que es una persona que lee, en algunas ocasiones, es el mismo editor, y hace, anotaciones, para el autor, lo leen, y de repente, le dice, oye, ¿sabes qué? el capítulo tal, pues es pura paja, o se repite con el uno, hay que cortarlo, o este libro, no se puede ir, a más de, no sé, 300 páginas, y tu libro es de 600, entonces, córtale, entonces, regresa al autor, y es ahí un ir y venir, se forma, se pasa después, al corrector, de planas formadas, y ese, que es diferente al del original, por lo general, no en todos los casos, ahorita hice un libro, donde el editor, quiere, que el mismo, que corrigió el original, o sea, el manuscrito del autor, quiere que revise, las primeras pruebas, este, formadas, es lo que, la importancia, de que se cambie, es que los errores, que no vio el primero, los ojos, pues los veo, pero en este proyecto, en particular, no quisieron, entonces, ahorita va a ser el mismo, y te digo, pasa esto, el mate, mete marcas, son unas marcas especiales, para diseñadores editoriales, regresa al diseñador, y el diseñador, integra, esas, esas correcciones, que marcó, y hay una tercera, vuelta, otra vez, tú como diseñador, vuelves a mandar al editor, ese, manda a otro correcto, o sea, uno más, y se vuelve a hacer lo mismo, mete correcciones, se integran, y ya, y, al final, el editor, hace un cotejo, este, final, del libro, antes de que se vaya en prenda, entonces, ya se, solicita ficha catalográfica, ISBN, cuando el libro ya esté terminado, porque es muy importante saber el número de páginas totales, para poder, este, tramitar un ISBN, y, ya después, se va a imprenta, por lo general, hay dos formas, o sea, o lo puedo mandar yo como diseñador, si es que yo lo formo, o el editor, o yo se lo paso al editor, y el editor lo manda, dependiendo, como te contraten, a veces, mi trabajo termina solo en diseño, y yo entrego archivos, y ya no me entero de nada, y a veces, yo todavía, hago todo el proceso, mando al impresor, y yo estoy en contacto con el impresor, si es un libro muy especializado, y a mí me gusta hacerlo, a veces no hay oportunidad, yo voy a pie de imprenta, que eso también te lo pagan, vas a cuidar la edición, o sea, tú vas, y ves desde que están calibrando la máquina, cuando tienen ahí los pliegos, ves las primeras impresiones, que todo case perfecto, que no haya fuera de registro, que todos los colores caigan muy bien, de repente, tú le puedes decir, cuando es un libro con muchas fotografías, le puedes decir, súbele más al magenta, bájale al amarillo, o sea, ahí tú empiezas a trabajar con el impresor, o sea, el diseñador todavía llega con el, con el impresor, y puedes trabajar, ya después de ahí, el impresor entrega, ya sea por ejemplo, al editor, si está en una casa editorial, o en una universidad, le entrega el tiraje, que acordaron, que hicieron la compra, y luego, este, la universidad, o la editorial, tiene sus distribuidores, donde los llevan, pues a todo el país, a vender, hasta que ya esté su anaquén, están las mesas de novedades, que esas se cobran más, tú llegas a Gandhi, y ves así de entrada a la mesa, y son los libros como los más nuevos, y además por los que pagas, porque pagas por ese espacio, para estar a la entrada, y si no, pues te vas a tu anaquén, así lejano, donde nada más te va a comprar tu familia, que son los que saben, que hiciste ese libro, o los amigos, entonces, como de manera muy general, ese es el proceso, de un libro, mencionaste ahorita, sobre el ISBN, todos los libros, tienen que llevar ese, ese número, sí, es este, International Serial Book Number, que es como su, acta de nacimiento, o sea, son los 13 dígitos, que están dentro de un código de barras, donde el 978, es el país, luego sigue como la característica, del libro, este, luego viene como, varios datos, integrados en esos numeritos, y es, te digo, como su acta de nacimiento, como su huellita digital, de cada libro, o sea, no hay un libro, que tenga el mismo ISBN, que otro, y eso sirve, para llevar el control, de todos los libros, de todo el mundo, y en la parte de los registros, de los derechos sobre los textos, eso también los hace el editorial, o el autor ya tiene que llegar con, con, con el copyright, tiene, puede ser de las dos maneras, a veces autores, pues llegan muy confiados, y dejan su manuscrito, pero si no quieren que se les, que tengan problemas a futuro, porque bueno, a veces no la editorial se los puede robar, pero se los puede robar alguien más, entonces es importante que siempre que termines una obra, sea cual sea, en este caso hablamos de textos, lo vayas a registrar, lo vayas a registrar, ¿este registro es con el INPI? No, es el, derechos de autor, tal cual, el INPI, es el de marcas, de marca de propiedad industrial, algo así, ¿no? Sí, ajá, si no, este derechos de autor, y ahí vas a, te tienes que dar de alta como editor, si estás en una casa editorial, pues la casa editorial saca el permiso, pero si no, como editor, así como si fuera yo, yo puedo hacer mis, mis trámites, pero tengo que estar de alta en hacienda como editor, ajá, y una vez que tienes esto, ya llevas tu libro, con las características que te piden, creo que una impresión, una impresión, algo así o las características en una hoja, con todas las características del papel que vas a utilizar, el formato, el número de páginas, si va a ser solo impreso, si va a ser electrónico, porque ya ahorita con el mundo, este, como está de la tecnología, pues ya ahorita también no nada más hacemos, no nada más hago, este, libros impresos, también hacemos revistas digital, donde ya se utilizan botones, movimientos, video, también los e-pubs de texto fluido, que pueden estar en tu Kindle, y entonces a veces lo que saca en papel, después lo tengo que transformar, a estos nuevos formatos, para nuevos lectores. Sí, y aproximadamente cuánto tardan en darte respuesta, porque por ejemplo para las marcas, creo que sí es un proceso más largo, pero para los textos, ¿qué tanto se tarda justo esta aprobación, de que ya es, que sí es original tuyo? Pues es variado, o sea, por ejemplo ahora que la pandemia fue un, este, relajo, porque pues no había gente trabajando, entonces hubo mucha gente que se quejaba, que no hay, este, no había personal que te atendiera, entonces, por ejemplo ahorita con la pandemia, pues pararon muchas cosas, luego otros trámites ya se hicieron, este, en línea, para agilizar todo, pero, por, bueno, si te refieres a sacar el ISBN para un código de barras, del libro, este, este fue, este más o menos se hace como en 15 días, y bueno, en mi caso cuando hicimos estos de, de guache y derechos de autor, que es cuando vas a registrar tu obra, sí, este, estos también son como 15 días, según yo como 10 días hábiles, más o menos, ajá, entonces sí es mucho menos tiempo que para las marcas, porque sí, creo que se tardan un buen rato, y creo que en las marcas haces el pago, y a ver si queda tu registro, sí, además si se parece mucho a otro, ajá, te hacen que lo cambies, y lo cambies, y lo cambies, porque no se puede parecer a otro, que casi suena igual, sí, o aunque se escriba diferente, sí, te ponen muchas reglas así muy, 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 este, específicas, o muy, estrictas, estrictas era la palabra, sí, muy estrictas, ajá, y la parte de las ilustraciones, también tengo entendido que se tienen que registrar, verdad, para usarlas, los ilustradores las registran, y ya, por ejemplo, nos dan el permiso, en el caso de nuestros libros, hablando de, ya de la editorial, se hace un contrato, ajá, donde se dice que pertenecen a ellos, y que nosotros les estamos pagando, solo por esa edición, ¿qué quiere decir? que si yo ahorita imprimí dos mil libros, yo solo le pagué a ese diseñador, a ese ilustrador, por esa edición, o sea, por los dos mil libros, ajá, si yo quiero hacer una reimpresión, o una segunda edición, entonces, este, le tengo que volver a pagar, sí, o, si somos muy cuantes, y dice, no hay problema, pero, si me tiene que firmar algo, sí, aproximadamente, ¿qué porcentaje se manejan para, de regalías, cuando trabajas con una editorial? Ups, súper poquito, no me, ahorita no recuerdo bien los datos, pero, por ejemplo, algunos ilustradores piden como el 25% de adelanto en regalías, ajá, pero no se les da completo, o sea, se les da la mitad, y cuando ya empieza a haber ventas, se les empieza a pagar, y a un autor se le paga menos, o sea, un autor, como, es que no, no, no quiero mentir ahorita, creo que es como el 10%, o sea, por eso hay muchos autores que se quieren autopublicar ya, sí, porque, pues, la venta de un libro es lenta, o sea, no es, a menos que seas, este, no sé, un autor así súper importante de estos, de que escriben, de estos de vampiros, si tú necesitas que recubo que el ser, ah, o sea, Harry Potter, y que ya la gente lo está esperando, y que inmediatamente se vuelve a tener capital, o ya para pagar, si son libros del común, o sea, cuántos te puedes tardar en vender, en el caso, digo, ahorita del editorial de San Simón, si ya tenemos nada más de los dos mil, tenemos en estos dos mil y trece, catorce, quince, veinte, como en ocho años, tenemos ya nada más como, cien libros, doscientos máximo, sí, entonces imagínate que tan lento puede ser, para que tú le des regalías, y pagos, pero siempre se le da un pago por adelantado, sí, se estipula un porcentaje, se le da un pago por adelantado, y el resto, se le da en cortes, de seis meses o un año, se les paga, lo que conveniste en el contrato, y así quieres tú distribuirlo, o esos son los que los autores independientes, o cómo se les llama, no, déjame decirte que nosotros al principio, cuando tuvimos la editorial, no queríamos pagarle a un distribuidor, porque si lo metes a Gandhi, pagas, si lo metes en Amazon, pagas, o sea, a todos les tienes que dar dinero, entonces nuestro sueño, dijimos, no, nosotros no vamos a contratar a alguien, para regalarle nuestro trabajo, y nuestro dinero, lo vamos a hacer nosotros, no pudimos, o sea, al principio teníamos estas cosas, que no sé si existan todavía, pero estas como tiendas en la red, que Kiching, y algo así que se llamaba, y al principio funcionaba, pero cuando ya empezaron a pedir más, nos empezaron a quedar mal, y entonces ya, decidimos no hacerlo, y después entró, entre nuestros sueños, era que si alguien nos pedía un libro, por ejemplo, en el sur de la ciudad, íbamos y se lo entregamos personalmente, pero nosotros con más trabajo, o sea, era imposible, luego le decíamos a la gente, que fuera, ahí en nuestras oficinas del centro, que estaban, entonces llegaba a ir gente, pero era muy difícil, o sea, vender por tu propia cuenta, no, no lo recomiendo, a menos que ya tengas la comunidad, no solamente, como dices, los que ya tienen, pero ellos creo que también, trabajan con editorial, sí, porque ellos tienen hasta agentes literarios, o sea, estos que ya son así, súper famosos, este, ya tienen agentes literarios, y ya ni se meten en los negocios, y los otros, pues ya es como un representante, donde él hace toda la negociación, con la editorial, y como venden mucho, y muy bien, sí, pero independientemente, creo de esto, tampoco es que sean los más millonarios, o sea, sí, están muy castigados los autores, por eso hay muchos, que te digo, que se quieren autopublicar, y que no quieren entrarle, a estar en una editorial, sí, para terminar el capítulo, ¿dónde pueden seguirte, para ver tu trabajo, o para ver el trabajo de la editorial? En Facebook, a mí me ha funcionado mucho Facebook, luego me critican mis amigos diseñadores, porque dicen, ah, que esa red social ya casi no se usa, pero yo siempre que publico ahí, me funciona muy bien, entonces estoy en, ahí en Facebook, para que vean los que gusten el trabajo, está en Laboratorio Visual, que se llama así Facebook, y Editorial Watch, que son los dos proyectos, que tenemos ahorita como activos, y ahí está, entonces ahí te pueden contactar, también si traen algún proyecto, para que ahí esté, sí, y el mío personal, pues que es Susana Vargas, también ahí me pueden buscar, en el personal, bueno, en Susana Vargas, yo no tengo nada profesional, es todo como personal, sí, y en los otros dos proyectos, si son profesionales, sí, ahí están como mi trabajo, últimamente no he publicado mucho, porque no he tenido tiempo, pero ya prometo publicar, para que vean, o sea, que no piensen, que ya no estoy trabajando, también los libros, ahí los pueden pedir, sí, en Editorial Watch se pueden pedir, y ya ahorita, con todos estos, ya digo, de ocho años para acá, ha cambiado mucho, toda esta parte de mensajería, y eso, y es mucho más fácil, mandar libros a, pues a donde sea, sí, bueno Susana, pues muchas gracias, por haber aceptado la invitación, por esta plática, tan a gusto, que espero que no sea, la única vez, que te tengamos por aquí, te dejo la puerta abierta, para venir a platicar, cuando gustes, sí, pues espero que ahora, que tengamos el nuevo proyecto, de Amazon, si es que funciona, y lo quiero llevar a cabo, te venga a contar, este, cómo va, esa publicación, o sea, esa impresión bajo demanda, y pues contarte, de los nuevos títulos, si es que los hay, sí, perfecto, nosotros encantados, de tenerte, de tenerte aquí, ok, gracias a ustedes, por escucharnos, o por vernos por YouTube, recuerden darle like al video, suscribirse, darle click a la campanita, comentarnos aquí abajo, qué opinan de todo lo que platicamos aquí, si tienen a ustedes, alguna inquietud, por escribir, también comentenos aquí, o vayan a las redes también de, de Susana, para que ahí le comenten sus proyectos, o incluso soliciten algún servicio, con ella, ya escucharon que, ella se la sabe de todas, todas, en esta parte del mundo editorial, espero que les haya gustado el episodio, nos vemos en el siguiente, Ideas Trascendentes, hasta luego.